...el poblense que ha hecho un montón de fichajes, se han ido un montón de futbolistas, ha cambiado incluso el banquillo con la salida de Oscar Troya, ha llegado Pep Arceló y también tengo ganas de ver ese equipo que tiene que decir seguramente mucho este año en la tercera división, pero el Mallorca, lo que desde luego nos importa y les importa hoy mucho a los espectadores de Fitbit y Canal 4, está claro que hoy empieza a robar y hay ilusión máxima, Dani. Sí señor, ilusión máxima por ver este Mallorca que va a volver esta temporada a la máxima categoría, a la primera división, como decías en el momento en el que salen ya los protagonistas, el once del Mallorca, el once del poblense, como decías evidentemente con ganas de ver poquito a poco a los nuevos fichajes, faltan todavía evidentemente jugadores por llegar, hoy en el once titular, ahora enseguida los repasas, pues va a haber la mayoría jugadores de la temporada pasada, también algún chaval del filial que va a tener su oportunidad en esta pretemporada, pero bueno, hoy empezamos a llenar ese depósito, primer test de esta pretemporada, como decías con esa fecha del 14 de agosto en la mente de todos, el regreso en Somos ante el Real Betis Balompié, pero antes de ese partido vamos a disfrutar de esta pretemporada aquí en Ficui Televisión, con este primer partido con el poblense, que como decías también pues muchas caras nuevas, un equipo muy joven, también pues muchísima gente aquí en Zapobla, ¿no? Roberto también, esta tribuna llena, y bueno, pues con ganas de que empiece lo bueno, parece que fue ayer cuando terminó la temporada, y estamos de nuevo aquí al tajo con esta pretemporada del Real Mallorca. Si es que hay muchísimas ganas de ver fútbol, primero porque el año pasado no se ha podido ir al estadio, muy poquito, no hay mucha gente con ganas de ver fútbol, y como no se pudo ir, esperemos que este año sí que lo haga con normalidad, la afición del Real Mallorca, la afición también del poblense, hoy en este municipal, yo creo que acababa, no sé si dos mil personas aproximadamente, pero sí que habrá una buena entrada seguramente aquí, evidentemente respetando el protocolo COVID, y vamos a repasar los onces del Mallorca y del poblense, el primer once de Luis García Plaza, está 21-22 con Reina en portería, línea de cuatro con Joan Sastre, Franco Russo, Antonio José Raíllo Arenas, Brian Cufré, en el centro del campo para Salva Sevilla y Sasha Seldar, a la derecha Javier Llabré, futbolista del filial, 18 añitos, a la izquierda Víctor Mollejo, arriba para el gol, a Tom Prats, por detrás de él, Elías Chentuf, también futbolista del filial, Dani, un once con esos dos futbolistas del equipo B, del filial, con Elías, con Javier Llabré, y el resto, evidentemente futbolistas conocidos para el mayor crinismo. Sí, el filial que esta temporada, pues, efectivamente va también a estar en tercera edición, el fútbol de Canostra, bueno, para ellos también era una oportunidad, ¿no?, de estar con el primer equipo, ya lo avisó el míster Luis García Plaza, que evidentemente, pues, faltan fichajes por llegar, ha habido casos de coronavirus, y por tanto, pues, se quiere llevar a mucha gente a la pretemporada, ese stash que va a comenzar el martes en Benidorm, en la Anuncia, y que, bueno, pues, vamos a ver también a estos jugadores. Bueno, pues, el partido, Roberto, que va a empezar en breve, primera pelota que va a poner en juego el conjunto de Pep Barceló, la unión deportiva poblense, preparado ya Peñafort, el delantero del conjunto blanqueazul, y Roberto arranca la pretemporada del Real Mallorca. Arranca la 21-22 para el equipo de Luis García Plaza, y esa primera bola para el poblense, que, por cierto, repasamos también, habíamos ido con el once del Real Mallorca, pero también con el del poblense, que va con Juan Carlos en portería, con línea de cuatro, con Florid, Cifre, Pepa Lleras, Víctor González, centro del campo para Javi Moreno, experimentadísimo Javi Moreno, Jandro Álvarez, fichaje esta temporada, que vuelve al poblense, por derecha Pablo González, por izquierda Miquel Jaume, ambos podemos verlos en cualquiera de las dos bandas, y arriba Antoni Peñafort, que había puesto la pelota en movimiento, y detrás de él Jaime Vidal, que también regresa el futbolista que esta temporada había estado en el Fela Lich. Ahí la tiene ya Rayo, está arrancado Dani, qué ganas de ver fútbol, qué ganas de ver al Mallorca en movimiento, y con esas nuevas camisetas incluso, ¿no?, a las que también tenemos que ir acostumbrándonos. Nueva marca, además, fichamos por Nike, ¿no?, también en este ascenso a la primera visión, la verdad, a través de la empresa Football Emotion, la verdad es que, pues, muy ilusionados, ¿no?, con esta nueva etapa, con esta nueva elástica del Real Mallorca, también con ganas, ¿no?, de conocer en breve, en breve, la segunda equipación, lo vamos a ir desvelando todo poquito a poco, pero bueno, primera pilota que toca el Real Mallorca en defensa, Antonio Rayo, ese balón a la izquierda para Brian Cufré, ese tatuaje que se ha hecho de Leo Messi, la pierna lo estábamos comentando en la previa, Roberto, tremendo, ¿eh? Este año le va a tocar enfrentarse a Leo Messi, con el Barça. Bueno, ya veremos, ¿eh? Bueno, sí, ya veremos, ya veremos. Está libre, ¿no? Está libre ahora mismo, es agente libre. Todo apunta, todo apunta, sí. O sea, es como viven en fútbol los argentinos, evidentemente Leo Messi, pues, para Brian Cufré, también es un ídolo. Ahí la tiene Franco Russo, balón largo para Tom Prats. El Dimoni de Artá, que no puede cazarle al vuelo, se la llevó Cifre. Puede a Salva Sevilla. Ahí está con Brian Cufré de nuevo, a la izquierda aparece Víctor Mollejo. Pregadito a la banda, recibe también Elías. Ahí juega Víctor Luján, que no sale, se la va a llevar ahora Pablo González. Por la derecha ese balón, ahora para su compañero que quería poner el centro, ahora Jandro. Impactó en el cuerpo del Real Mallorca, será banda para el conjunto de Luis García Plaza. Por cierto, aquí en la Sayocho, ¿no? Presidencial de Zapobla, con Miquel Molondo, Miquel Bernas, el presidente, evidentemente a la cabeza y acompañado por el CEO del Real Mallorca, por Alfonso Díaz y también por el consejero Grem Leshox, junto al presidente de la Federación Balear, Miquel Vestar, también palco de lujo aquí, Roberto, que tenemos. Hombre, cerquita de los micrófonos hoy, de Figui y Canal 4 Televisión. También está por ahí Pablo Ortiz, que tiene trabajo, ¿eh? Tiene trabajo las próximas semanas. Ya lo ha tenido, evidentemente ya lo ha tenido, porque están llegando futbolistas, y creo que futbolistas de calidad, los que están llegando. A la espera también de saber qué pasa con Sturridge. Hay algunos futbolistas que no están convocados, que no se han vestido, que están en la grada. Dani, como Antonio Sánchez, como Amad, como Stoikov, que va a tocar esperar para verlo esta temporada. Sí, bueno, yo tampoco, no sé si, evidentemente, están en el grado, porque igual tampoco hay demasiado espacio. Yo creo que, bueno, a lo mejor alguno, pues sí que le podremos ver, ¿no? Durante la segunda parte, sí, el míster, ¿no? Luis García Plaza, así lo considera Amad, que bueno, pues ya estuvo el año pasado con nosotros, pero ya lo es en propiedad. El juego que ataca el Mallorca por esta banda derecha, con Joan Sastre que se viene hacia el centro. Cerrado viene el paso del jugador del Poblen, se toca en cortito para Alex Ellard. En esa posición de, también, pivote defensivo, ¿no, Roberto? Ya lo vimos el año pasado y, bueno, pues Luis García lo vuelve a probar ahí para tener más alternativas. Se ha fianzado, un futbolista polivalente que también puede jugar en línea de zaguero y que está ganando minutos siempre. El año pasado ya fue, yo creo que un futbolista importante para Luis García Plaza. Viene Brian Cufre, banda izquierda. Ahí está el balón para Tom Pras, que puede engancharla bien para Víctor Mollejo. Lo va a poner Víctor Mollejo, ahí fuera de juego. Señaló el asistente de Luis Valle Reus y parecía claro, Dani. Sí, sí, la verdad es que parecía claro ese pase de Tom Pras, ¿no? Habilitando bien hacia Víctor Mollejo, otro de los jugadores, ¿no? Que, bueno, en caso de ascenso, pues se quedaba en el Real Mallorca y también, pues, un jugador que llegó en la segunda vuelta el año pasado y que este año va a arrancar, ¿no? Ya la pretemporada y eso siempre es importante, ¿no? Se integró muy rápido, pero bueno, empezar desde el principio, pues, siempre es mejor. Jugador joven que también tiene que aportar muchísimo al Real Mallorca. Recuperó la pelota, Sela, aquí jugando ahora con Llabrés, interior derecho hoy del Mallorca en esta primera parte, tocando en defensa para Franco Russo. Llabrés abre a la derecha la incorporación de Joan Sastra. De momento bien cerradito el poblense, ¿eh? Estamos en defensa. Ya en el 4, Dani, con Antonio Gonserra y Arenas. Ahí está el Córdobes, 0-0 en el municipal de San Puebla, donde todavía sigue llegando gente. Salva Sevilla, ladrón de cabello blanco jugando para Brian Cufré. El balón que recupera Peñafor, cuidado que es buena para el poblense. Ahí está la bola para Vidal, Vidal para Peñafor, la pared que puede ser buena. Peñafor se le escapa un poquito el control y viene ya en la ayuda rápidamente Brian Cufré. Ese balón salió, será saque de portería, sacará Manolo Reina. Se quedó ahí con Cufré y con Raillo. La verdad que se quedó sin espacios el delantero del poblense. Bueno, ya ha recuperado los balones, ¿no? El conjunto de Pep Barceló ha salido rápido. Bueno, también típico, ¿no? De la pretemporada, ¿no? Nuestros primeros amistosos, Roberto. Todavía no ha empezado ni a entrenar, Roberto Mateo. Es que nosotros ni hemos arrancado. Por eso me sorprende el poblense, que está en la categoría en la que yo milito ahora con el collerense. Que ya ha arrancado hace cuatro días, me parece, ¿no? Muy prontito también. Estarán cargados los futbolistas de Luis García Plaza y podemos ver también frescos al equipo de Pep Barceló. Como tú decías, un equipo muy joven. Viene Álvarez, creo. Ahí la pone Álvarez para el centro del área. Se marchó esa pelota un poquito desviada y recupera Javier Llabrés. 18 años, Dani. ¿Qué futuro por delante? Tremendo. Sí, señor. Hay algún jugador más, ¿no? Que también vimos el año pasado como Pep Gallá, ¿no? Que, pues, estuvo en diferentes convocatorias del primer equipo. El central alerta que ataca al Mallorca. Se va. Precisamente Llabrés abre a la dicha para Joan. Se hace la incorporación del lateral que pone el centro. Al final le termina haciendo falta. Efectivamente la pita al árbitro. Y es peligrosísima porque prácticamente en el piquito del área. Y ya estaba viendo cómo corren hacia allí Brian Cufré. También está Tom Pras porque es para perfil zuldo. Yo creo que es claro para un jugador con buena pierna izquierda. También se hace que a Salva, ¿no? Que siempre está presente, evidentemente, en la estrategia. Pero, bueno, sí, como dices, ahí parece... Yo creo que la va a pedir a Tom, ¿eh? La va a pedir a Tom. Se ha ido para allá. No es habitual tampoco el futbolista... Cuando está a Salva Sevilla en el campo es complicado alguien se la pueda arrebatar. Pero esto acaba de empezar, pretemporada. Y a ver si se la pide a Tom. ¿Cómo te acuerdas? O sea, aquel gol que narraste en Sombois ante el Deportivo. Ese gol de falta de Salva, tremendo. Creo que es inolvidable, ¿no? Para los mallorquinistas, aquel gol. Y siempre volvemos. O sea, mira que hemos ascendido este año a primera, ¿eh? Pero aquel día fue especial. Aquel día... Este año ha sido como más fácil, ¿no? Bueno, fácil no, fácil no. No, bueno, pero menos épica para los mallorquinistas. Acostumbrados a sufrir. Yo creo que este año ha sido, Roberto, un poco, pues... Por la circunstancia del fútbol, ¿no? Teníamos que ascender en un hotel. O sea, la pandemia nos ha llevado a eso. O sea, era el escenario perfecto. El año de la pandemia ascender en un hotel. Pero bueno. Pasaban las jornadas y los mallorquinistas todavía no querían ver que estaba tan cerca el ascenso, ¿no? Era como... No puede ser, tan sin sufrir. Pues lo consiguió el equipo de Luis García Plaza. Mira, se ha marchado Ayaddon. Se la va a dejar para... Yo creo que es para Cufré. Aunque todavía no se ha marchado del todo de Salva Sevilla. Con el 8 en la casaca. Ahí está Cufré. Parece para él, ¿eh? La pedía el argentino. En el área está Sedlar. Aparece también Raíllo, Mollejo. En la frontal ya Bresi, Elías. Y solo cierra Sastre. En este balón que puede ser bueno para Brian Cufré. Ahí va el argentino, la pone Cufré. Buena mano ahora. Puños de Juan Carlos. Buscó el primer palo. Y estaba clara que era para ese perfil, Dani. Otro portero, evidentemente, de... Bueno, con Solera, ¿eh? Es Juan Carlos. Uno de los porteros, evidentemente, conocidos de la segunda división. Estaba hablando antes también con Jaume Acosta, ¿no? Yo creo que debieron concedir también. Atención a Don Dintra. Al área de la posada para Enrero. Y llegaba ahí. Bien, ya veréis qué pena. Cortó la defensa del Poblen. Se pone la cabeza ahora Franco Russo. Un gol tacón ahí Abdón, ¿eh? Porque la tenía buena para pegar con pierna derecha. Pero se lo marchó un poquito. Espérate que ahí está la pared. Viene a salva, se lleva a salva, va a salva, va a salva. Busca otra vez a Abdón Prats. El balón arriba demasiado. Le pega Abdón con pierna izquierda. Le queda a salva. El rechate se lo lleva a Vidal. Buena maniobra de Vidal, pero recupera bien ahora Brian Cufré. Perfecto para Antonio José Rayo Arenas. Y empieza el Mallorca. Comence de la carrera. Ahí está. Tocando la pelota. Víctor Mollejo. Tocando hacia atrás otra vez para Antonio Rayo. Para el Kaiser, el cordobés. En cortito a la derecha. La circulación del Real Mallorca. La tiene ya Franco Russo, el argentino. Apone a la derecha. La incorporación de Llabres por abajo. Buscando a John Sastre. Convertido en el extremo. Sastre que llega bien. Entra en el área. Puede ser buena. Puede ser buena. Puede ser buena. Rechazó la defensa. Corner. Entró hasta la cocina. Joan Sastre. La esperaba Don Pras. Pero bueno. A la esquina. Ha tapado bien Pepa Lleras. Ahí en el corte. Porque llegaba bien Sastre. Atón ya estaba buscando el primer palo. Listo. Ese movimiento de delantero habilidoso. Y ha sido Pepa Lleras el que se la llevó al saque de esquina. También la ha pegado luego en la pierna a Víctor González. Pero bien cerrando Pepa Lleras. Y bien Sastre llegando a esta línea de fondo. Sí. La buscaba Elías. También Atón. Pero llegó el corner. Roberto. Ahí está. Mira ese corner para Salva Sevilla. La pone hacia atrás para Joan Sastre. Jugada ensayada. Imagino. Ahí viene Salva Sevilla para el corazón. Apareció Franco Russo. No escapó Juan Carlos. No la pilló. Abdo no al vuelo. Y yo creo que no la esperaba Franco Russo. Porque era clara. No, no. Sí. Efectivamente no la esperaba. La enganchó como pudo. Pero bueno. Blandita, blandita. Las manos de Juan Carlos. Que en dos tiempos se la terminó quedando. El balón que le vuelve a caer a Manolo Reina. Sobra un poquito de viento aquí en Zapobla. Favorable hacia el Mallorca en esta primera parte. También para tenerlo en cuenta. Vuelve a la carga. Está insistiendo mucho por esta banda derecha. El conjunto mallorquinista. La tiene Llabres. Combinando otra vez para Joan Sastre. Están asociando mucho en esta primera parte. Le vuelve a la pelota Sastre para Llabres. En esta banda derecha. Intenta tapar el lateral del poblense. La quiere poner con la izquierda bien. Buscando a Elías. Rechazó la defensa. Vuelve a la carga el Mallorca, Roberto. Hay que decir, Dani, que a este poblense. Del que hablaremos durante el partido evidentemente. Pero que le toca renovarse. Bueno, renovarse o morir. 100%. Porque no ha estado castro. Ya que ha sido una eminencia estos últimos años. Con ese ascenso a segunda división B. Con este descenso. Este año es un año rarísimo también para el poblense. Que ha sido una pena. Sí, sí. Que hayan tenido que descender porque era prácticamente más fácil descender que mantenerse. Ha sido muy complicado el año en la segunda división B de esta temporada. Y que, mira, ahí la pelota de Atón que no va a llegar. Aprovechamos para decir que ha habido, ya te digo, muchísimas saltas, muchísimas bajas. Ya no está Álvaro, no está Calongi, no está el guacho Lucas Gelardoni. No está Jaime Hernández, no está Damián Ramos, Mateo García y todos los bons. Fíjate la cantidad de nombres que te estoy diciendo. Y Manuel Pocuí. Jugadores de consolera. Incluso capitanes del equipo, ¿no? Tampoco está Pepidal, Tomás que ha vuelto de sucesión. En fin, ha tenido que fichar a muchos futbolistas también, ¿no? Como Jandro Álvarez, como Juan Carlos Sánchez, precisamente el portero, Nico Fernández, Pablo González. En fin, renovación total de este poblense que seguro que le irá bien. Y como decía Miquel Molondro, ¿por qué no volver a pelear por ascender a segunda división, segunda ref en este caso? Se lo merecía, está jugando el poblense precisamente la falta sobre el jugador del conjunto blanqueazul, sobre Jandro. El jugador media punta que quiere poner. Jugador azul, un futbolista de muchísima clase, que viene del Manacor, que ya está en Felanich, que ya estuvo aquí en el poblense. Y me parece un futbolista muy top y además tiene todavía 25 años. Hay córrer para el poblense, Dani. Se confió un poquito ahí, Iván Sastre, buscaba la falta y al final a la esquina, el primer saque de esquina para el poblense. Uno ha sacado ya el Real Mallorca de Luis García Plaza. Pues va Miquel Jaume, desde la esquina izquierda, en el Sagrada donde no hay nadie, en el municipal de Sa Paula para poner Miquel Jaume. Con todos los futbolistas de talla, está Vidal, está Peñafort, está prácticamente todo el mundo. Ahí la ha intentado sacar Raíllo, pero apareció la cabeza de Juan Cifre. Detrás del futbolista cordobés, Juan Cifre, a punto de sorprender ahí a Manolo Reina. Yo creo que tampoco se la esperaba, creía que iba seguramente a rechazar el central del Real Mallorca y por eso no la enganchó bien. Juan Cifre Navas, que también ha vuelto esta temporada, después de su paso por el Felanich. Fue un fútbolista que no ha respetado las lesiones y que también juega en el filial del Mallorca. Han salido muchos de las categorías, pero es del Mallorca. Los buenos, Dani, los buenos, Dani. Yo no salí de la categoría. Ahí jugaba Sastre que perdía la pelota, no controló ese balón que le enviaban y será lateral para el poblense. En el 11 de la primera parte sigue el 0-0, Dani, entre el poblense y el Mallorca. Trofeo sobre agricultura, esta 49 edición, un clásico del verano. Dos partidos que ha jugado también el Real Mallorca contra el poblense. Aquí también, en este trofeo, intentaba salir, cae al suelo. Niña Ford le termina haciendo falta, falta favorable al conjunto de Pep Barceló, que sigue el partido de pie. Luis García que se va a sentar ahora. Me hacía gracia uno de los trocitos del documental Ron Paradise que hemos estrenado en Amazon hace poquito. Espectacular, ¿eh? Una imagen, gracias, Roberto. Una imagen del banquillo. Aparecía el pepado físico el día que Chim López también tuvo que bajar abajo porque Luis García está expulsado. Y Chim decía, bueno, este es el sitio Luis García, ¿no? Dice, bueno, cuando se sienta, que nunca. Siempre está de pie el técnico, lo vive con muchísima intensidad. Vuelve el Mallorca a la carga, Roberto. Ahí está Salva Sevilla, el ladrón, jugando hacia la derecha. Ahí está Javier Llabrés apareciendo sobre el piquito. Viene haciendo un recorte, la quiere poner. A ver si se la juega, la va a poner. Buena bola, será córner. Despejó, bien, otra vez creo que fue Pepa Lleras apareciendo ese muslo izquierdo providencial. Porque si no, la pelota ha llegado otra vez al punto de penalti. Será córner para Mallorca, que cada vez se está acercando más. Luis García Plaza es un tipo, Dani, que se ha ganado el vestuario. Ya no solo con resultados, que es lo más importante, pero también como persona. Cómo les llega a los futbolistas y cómo hablan de él. No solo los que están ahora, sino los que ha tenido. Las charlas también que hemos visto en ese documental, que la verdad es que te ponen la piel de gallina. Cómo comunica Luis García. Ahí va el córner, Salva Sevilla, que la ponen con la derecha cortita. Rechaza ahora la defensa del poblense. Apareció Javi Moreno en la corta, porque también ese balón llevaba peligro. Y el hombre de la primera zona siempre es el más importante. Juega Salva Sevilla con Elías en la pared. Buena pared, buscando otra vez al ladrón de cabello blanco. Aparece Salva, viene Salva, buscaba por dentro un balón que era una maravilla, pero no llegó. Ahí está Franco Russo, que quiso hacer Dani algo que a él no le corresponde. Exacto. Se vino arriba, se vino arriba el argentino Franco Matías Russo. Muchos pies ahí había, para ese pase de Salva, que siempre busca el pase perfecto. Y que, bueno, evidentemente estaba muy tapado en esta acción. 14 esta primera parte, continúa ese empate a cero. Viendo aquí de Zapobla, primer partido de la pretemporada. Recordemos que es el miércoles, ¿no? Vas a estar en Cartagena. El 24 sábado contra el Ibiza. Recién ascendido a segunda división. Bueno, más partidos. Pero en el momento ataque el mayor Cacufré, que la pone. Ahora el punto de penalti. Patinó ahí en el peor momento Víctor Mollejo. Se levanta al suelo del expeditivo Seldar. Y aparece Elías, que combina con Llabres. Llabres que le puede pegar a las nubes. Estuvo valiente ahí Llabres. Buena aparición de Elías Chentuz por el centro de la línea de tres cuartos, porque es un futbolista que le gusta aparecer ahí, ¿no? Un futbolista que tiene esos futbolistas de perfil bajo, que encaran siempre, igual que Llabres, ¿no? Y atrevido ahí en ese disparo. Y el primer disparo, pues un poco peligroso también del Real Mallorca. Se marchó demasiado arriba, pero era buena la idea de Llabres. Elías y Llabres, los dos del filial, que, bueno, están apareciendo muchísimo, ¿eh? En esta primera parte, en estos primeros 15 minutos de juego. Con ganas también. La gente de nuestro filial, a cara de portería, Juan Carlos, con esa pierna derecha, balón largo, 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 para que la dispute Selar. Pone a la cabeza el serbio. La baja, pero perfectamente, Payeras, jugando a la derecha, tocando el poblense. En primeras bien, buscando aquí a Pablo. Pablo que retrasa otra vez para Cifre. Y este que vuelve a iniciar para su portero. Y hay que recordar, Dani, también, que dentro de ese protocolo COVID, que evidentemente se está cumpliendo aquí en el municipal de Zapobla, hoy FIGUI ha repartido mil mascarillas FFP2, que son las buenas, Dani, para que todo el mundo lo sepa, para que los asistentes que desean estuvieran bien protegidos, ¿eh? Que estas mascarillas están hechas aquí, son de fabricación mallorquina, como todo lo bueno que tiene la isla, Dani. Mascarillas de protección sanitaria FFP2, ¿eh? No, no, claro que... No te quedes sin la tuya cuando se va en el estadio. Sí, a Andreu no me ha dado, la verdad es que luego hablaré con él, porque no tengo... Estas cosas hay que hablar con Paco Alcalde directamente, Dani. Ya lo veo, ya lo veo. Cuando se trata de mascarillas... Con el jefe, ya lo veo. Tremendo, ¿no? Además que nos pensamos, ¿no? Que nos olvidaríamos de dar la mascarilla, pero yo me parece que nos va a acompañar un buen rato. Sí, tiene pinta, sí. Cuando estábamos a punto de quitárnosla, ¿eh? Pues nada, mil que hemos tenido que hacer en esta tirada. Juega Franco Russo en el 16-0-0, ¿eh? Te lo cuenta FIGUI, canal 4, la bola para Llabrés. Javier, ahí está encarando otra vez. Tras, cifre que no se complica, será saque de esquina, empieza a pasarlo mal, a pesar de que hasta ahora el Mallorca no le estaba apretando demasiado, pero ya está empezando a aparecer mucho, y sobre todo por esa banda derecha que tú decías, Dani. Sí, sobre todo con Joan Sastre en el lateral, que pues casi, casi que parece ya el extremo del equipo, incorporándose muchísimo, ve que está haciendo daño, y lo prueba una y otra vez. Va a la esquina, salva Sevilla, la va a poner con esa pierna derecha. Veo a el lateral del Mallorca Cufre, que sube al remate, y está el centro, sacando el punto de penalti, y rechazó la defensa mayor, que yo juego el poblense, Roberto, que sale con velocidad. Yo he jugado porque es buena, ahí va con velocidad, el futbolista del poblense venía a Florid, el balón que viene ahora en la vida defensiva de Javier Llabrés, y Brian Cufre que aparece, dice el colegiado Luis Valle, que no hay falta, pero sí saque lateral para el poblense. Se marchaba rápido, era Víctor González, finalmente, ese futbolista, el que aparecía por el costado izquierdo, se había lanzado la pelota hacia arriba y era veloz. Es verdad que tenía muchos metros por delante, ¿no?, para llegar hasta la portería de Manolo Reina, pero bueno, en una de estas también puede hacer daño el poblense, que tiene gente joven y con velocidad también. Tocando en defensa, Cifre colocado aquí de central. Pensaba que Cifre iba a jugar en el lateral derecho, que habitualmente es su posición, pero bueno, ha cambiado ahí con Florid, que también lo puede hacer ahí, a pesar de ser un buen pivote, Florid está jugando en el lateral, y Cifre, pues con esa ya veteranía, ¿no?, en tercera división y también en segunda división B, pues está aprovechando para jugar ahí en la línea de zaguero. ¡Ay, qué falta ahora sobre el suelo! O sea, la Sevilla, que sigue demostrando que tiene nivel para poder jugar un año más, ¿eh? Imagínate, ¿no?, cuando llegó en segunda B, que pues muchos decían, ¿no?, que estaba acabado y tal, él lo tiene, ¿no?, con dos ascensos a primera división y sigue dando guerra con nuestro amigo Jordi Hurtado. Es que estaba pensando hoy, Dani, que aquellos futbolistas que vinieron para jugar en segunda división B están cumpliendo su quinta temporada. Sí, sí. O sea, para ellos esta es la quinta temporada, y parece que fue ayer cuando el Mallorca estaba en segunda división B con aquel famoso partido emperalada, ¿no?, que todo el mundo recordará, que nos están viendo ahora. Yo me acuerdo que además en aquel momento Radio Marca pues dimos todos los partidos y segunda división B, ¿eh?, y ha pasado ya cuatro años. Sí, señor, hicimos una foto, ¿no?, cuando subimos a primera división de los supervivientes de la segunda división B y quedan muchos, ¿eh?, quedan muchos. ¡Ataque el Mallorca, alerta! Se ha marchado uno, Frank Gamben, ¿no? Sí, de verdad. La verdad es que se marchó el otro día y... Por cierto, con una despedida súper emotiva, ¿no? Yo creo que incluso leías, ¿no?, creo que nadie se haya puesto tan de acuerdo o no se haya puesto tan de acuerdo con alguien, ¿no? La verdad es que sí, la verdad es que es un tipo sensacional, tipo callado, discreto, pero que siempre ayuda, que siempre suma, que siempre sabe cuál es su lugar, que no se queja cuando no juega, y hay una imagen, una foto, yo creo que la recordaba el otro día, de ese ascenso que tú narraste también contra el Deportivo, que estaba en el banquillo, ¿no? No sé si estaba calentando incluso Frank Gamben y cuando marcó a Dom Prats, se metió una carrera desde el otro lado del campo Frank Gamben, que cuando a Dom se lanzó al suelo y se levantó, lo encontró ahí y le dijo, pero ¿de dónde sales tú? Sí, de verdad, sí, la tengo porque además recientemente la he visto también por ahí por las redes, esa imagen con a Dom, que a Dom también le ha enviado un mensaje, ¿no?, de despedida, evidentemente. Estamos ya en el 19, en el Municipal de Sapobla, en el Trofeo de Agricultura, y está robando un balón el ladrón de cabello blanco, salva Sevilla, mira cómo viene con el 8 ahí, y la puede poner buena, ¿eh? A ver qué inventa, salva Sevilla con pie en izquierda hacia atrás. Ahí no le entendió Elías Chentuf, le quedó para su pie en izquierda. Yo pensaba que iba a hacer un recorte, pero igual ya nos ha visto ahí con fuerzas, ¿no? También había recorrido algunos kilómetros. Sí, ha dicho, bueno, estamos en pretemporada y hay que ir poquito a poco, ¿eh? Poquito a poco. Bueno, sacará de la banda el Mallorca, ahí está Brian Cufré, con el 19 a la espalda, sacando rápido ya para Antonio Rayo, tocando en cortito con su compañero, con Franco Matías Russo. El argentino, combinación con Selar, la acompaña Sevilla, pero Selar prefiere abrir a la derecha a la posición de Llabres, que la baja con el pecho, la acompaña Joan Sastra, la bala de Porreras, que ya recibe el control y el paso otra vez hacia atrás, cocinando a fuego lento esa jugada. El Real Mallorca en el 20 de la primera parte, con ganas de goles, con ganas de contaros algún golito aquí en el municipal de Zapobla. Viene ahí Brian Cufré y recuperará el poblense. No, será banda para el Mallorca, Roberto. Hay que ver también, Dani, cómo aguanta el césped, porque cuando hemos llegado, es verdad que está fantástico, parece que no se está levantando y que va a aguantar bien, yo creo que estaba en perfecto estado, pero claro, cuando pasen los minutos y los kilómetros en las piernas de los futbolistas, vamos a ver cómo aguanta, ¿no? Pero normalmente los partidos de pretemporada que suelen ser, cuando son con equipos de categoría inferior, algunos embarques para el equipo de superior categoría, jugar aquí yo creo que está siendo un lujo para ellos, ¿eh? Sí, el otro día, en la presentación del trofeo en el Busy Mallorca Study, hablaban precisamente, ¿no? Pep Barceló, el técnico del poblense y Luis García, que vino también a la presentación y Luis García le preguntaba, ¿no? Por cómo estaba el césped, pero bueno, en buen sentido, ¿no? Es decir, el nuestro está peor en este momento, el de Somos, que lo estaban resembrando, Benito, nuestro jardinero, ¿no? Que también ha sido, pues muchos años, ¿no? Jardinero del poblense, por cierto. O sea que el césped de aquí, el de allí, llevan su sello y su marca, vuelve a la carga al Mallorca. Elías con Víctor Mollejo, ahí está Víctor Mollejo apareciendo con el sobrecostado izquierdo, la puede poner Víctor Mollejo en el área hasta Baddón, pero en el final de esa área no llega Javier Llaveres, el que sí que va a llegar es Miquel Jaume para sacar esa pelota para el poblense. Está faltando al Mallorca poner una buena bola, ¿no? Está llegando bien a las bandas, está llegando bien a línea de fondo, pero no consigue conectar con Abdón en este caso, tampoco con Elías Chentuf y hombres que lleguen también de segunda línea. Sí, señor. Evidentemente que faltase precisar un poquito más ese último pase, preparado ya Miquel Jaume para ponerla, es de la banda arriba, pone el pecho ahora Joan Sastre, no hay falta, recupera el Real Mallorca el movimiento ya arriba de Víctor Mollejo hacia el balapelota, va a ser complicado que la pueda cazar, pues ponía la cabeza, dice que la ha tocado el jugador del poblense, no, se la saque de puerta, balón por tanto para Juan Carlos. Pues la ganó ante Cifre y ante Floric, que estaba entre los dos futbolistas y ha conseguido conectar Víctor Mollejo. Bueno, Llama marcó, por cierto, de cabeza en Tenerife, Cuando el Mallorca ya era equipo de primera división, jugó aquel partido y dio la victoria también ese gol de cabeza de Víctor Mollejo. Partido que ya no necesitaba ganar ni siquiera, ¿no? Pero ahí también habla, ¿no? De la casta de este equipo y del carácter de este equipo que quiso ganar incluso ya ascendido. Oña Farribro, Roberto, como dicen, en la isla recupera la pelota el Real Mallorca en defensa, alerta que... Mira, mira, se la lleva, se la lleva. Va Vidal, que la va a poner, buen disparo y no ha pillado por sorpresa a Manolo Reina que ha atajado bien esa pelota pero era muy buena de Jaime Vidal. Buena acción del Poblense. Le felicitaba también Pep Barceló. Buena acción de Vidal, ¿eh? Sí, sí, porque recuperó la pelota, armó su pierna zurda y es verdad que le salió un poquito centrado pero con mucha potencia tuvo que detener ese balón en dos tiempos el portero del Real Mallorca, Manolo Reina. Hoy con esa equipación de color verde convirtiéndose ahora prácticamente en libero aquí Manolo Reina jugando para Franco Ruso este que abre hacia la derecha para Joan Sastra. La bala de Porrera a este momento está cerrando bien ahora el Poblense en estos últimos minutos. El Mallorca tocando en defensa la baja el Kayser Antonio Reyo abre hacia la izquierda para Brian Cufré la pide arriba Tom Prats hacia elba la pelota al Timon y Artán no le llegan rechaza la pelota al Poblense. Cortó bien cifre, se lanzó ahí para recuperar esa pelota para el Poblense y el que la tiene Peñafor jugando para Vidal ahí está Vidal buena maniobra otra vez buena bola para Peñafor ahí está el futbolista ex de la Peña Raval viene jugando desde el costado derecho le taponaba Raillo sigue Peñafor la pisa Peñafor se quiere marchar ante Raillo y ahí con Raillo es mucho Raillo será lateral para el Mallorca complicado pero un futbolista con también mucha proyección que jugó el año pasado en la Peña Raval División de Honor y ahora hay tiempo para hidratarse un poquito yo me alegro también por Peñafor Dani porque es un entrenador que ha estado creo que estuvo 13 temporadas en Alcudia 13 temporadas en Alcudia consiguiendo siempre pues incluso play-offs de ascenso y ahora ha llegado también la oportunidad de entrenar a un mítico un equipo tan grande como el Poblense y me alegro por él que tiene este buen proyecto por delante es un buen tipo siempre tiene buenas palabras la verdad es que es un grandísimo entrenador el otro día pues ya te digo conversaba con Luis García en el estadio y bueno pues este nuevo proyecto Postrolla que evidentemente no es fácil siempre arrancar en un equipo cuando ha estado tantos años le pasó a Luis García cuando cogía el equipo después de una época con Vicente Moreno en el que hubo más alegrías que penas evidentemente pero bueno la verdad es que nuestro entrenador pues demostró como tú decías antes que se ganó el vestuario desde el minuto uno y con trabajo con bueno pues dando oportunidades a todos al que se lo merecía que eso creo que es importante tú que eres jugador también pues cuando un entrenador a veces no te pone pero tú dices que los otros son mejores pero que al menos cumpla su palabra ¿no? Hay quien está hoy por aquí por cierto Dani es Lucas Romero que parece que va a firmar en las próximas horas por la Lazio futbolista que se va a marchar una apuesta en firme muy grande del club romano y que va a dejar de ser futbolista de Real Mallorca una pena para mí ¿no? un futbolista que me hubiese gustado ver más tiempo aquí pero bueno siempre está tiempo quizá de volverlo en el futuro se marchará y ya hablo de él también Luis García Plaza mira ahí ¿eh? esa imagen de Manolo Reina también conversando con esos jugadores ¿no? del filial que Elías que necesitan también ahí un poquito de mira Reina está diciéndole a Elías que un poquito más ¿no? de lo que le gusta a él de la salsa que le gusta a él que se lo va a comer ¿eh? parece Manolo Reina que se le va a comer ahora también Pedro Roste también dando indicaciones bueno eso es también lo que necesitan ¿no? pues un chaval que está jugando pero lo están haciendo bien sí, sí, sí yo lo digo en el buen sentido ¿no? que yo creo que lo están haciendo bien lo ven y le piden un poquito más incluso ¿no? esa confianza que necesitan los futbolistas también ¿no? hay que confiar en ellos y para confiar en ellos hay que ponerlos y para ver si valen hay que ponerlos ¿no? va a arrancar ya y yo no sé si va a haber ah no es o sí va a haber un cambio se peca ya ¿eh? el central que va a entrar porque no sé futbolista que se va a marchar a ver si alguien ha tenido ahí algún problema veo a Russo y Rayo Rayo que no está se ha quedado en el se ha quedado ahí en el en el banquillo con los Fischer ¿no? que habrá notado alguna cosita también a ver si en esa acción con Peña Ford precisamente pues va a jugar Gaia con Russo en la zaga ahora se retira Antonio José Rayo Arenas ¿eh? quizá en esa acción Dani que tuvo que le tocó pugnar con Peña Ford sí, sobre todo eso ¿no? que estamos en en pretemporada y también pues vienes de vienes de pues eso de inactividad y a veces también pues no quieres forzar un poquito ¿no? si te encuentras mal está atacando el Mallorca ese centro que ponía Joan Sastra interceptó pero muy bien Payeras bien colocado también del central del poblense que ahora vuelve a sacar potente arriba la ventaja en principio para Peña ya que puede tocar superhéroe de pelota efectivamente Anderrarín poniéndola hacia atrás ahora Manolo Reina no quiere problemas el balonazo arriba con la cabeza del jugador del Polense se la queda ya salva Sevilla y empieza la jugada desde atrás primeros balones que empieza a tocar Peca ya Roberto en el 27 ahí está ahora Mancufre sigue el 0-0 no está el Mallorca consiguiendo perforar la meta de Juan Carlos está bien plantado el equipo de Pep Barceló está jugando bien sus cargas se anuncia ese cambio ahí juega Abdon Prats importante la megafonía también de municipal vaya musicote nos han puesto en la previa estaba ahí Roca sufriendo acostumbrados a mí me gusta este tipo de megafonía Dani ya juegas en otra liga tuya bueno a ver no hombre no es que claro te quieres motivar ahí con la música yo soy más de ponerme mis cascos y estar ahí en silencio concentrado un poquito más triste Roberto ataque al Mallorca a ver si es buena o no la bola para Vidal que roba el futbolista del poblense viene Vidal se quiere marchar bien Seldar ahí en tareas defensivas aprovechando para jugar ahora con Franco Russo en el 28 de nuevo para Seldar Seldar la pide Sevilla salva Sevilla que es el que la recibe viene Salva Sevilla con metros por delante juega hacia la izquierda recibe Brian Cufré ahí viene Argentino la puede poner es buena bola ¿para quién? para Mollejo salto otra vez ganó la partida quizá con menos talla pero con más ganas y volvió a ganar Víctor Mollejo saque de portería como salta nuestra ranita Víctor Mollejo jugador que ya decía pues también es otro de los las puestas las puestas importantes de la dirección deportiva de esta temporada en primera división quiere salir con la pelota contra el poblense San Grecia ahí de Juan Carlos pero bueno está saliendo bien el poblense ahora Caballeras que la pone Alejandro se quiere marchar de Mollejo presiona por aquí salva Sevilla sorprende que pese a ser un equipo inferior evidentemente al Mallorca no está rifando la pelota está intentando salir jugando con Javi Moreno con Jandro los centrales también intentan jugar al pie está dando pocos pelotazos ahora justo da uno pero buscando también la proyección ahí de Miquel Jaume siendo un poco también lo que decía Luis García el otro día en la primera rueda prensa de la pretemporada con los medios de comunicación pues le preguntaban una de las preguntas era si iba a cambiar su estilo de juego en primera división evidentemente hay un salto muy grande de segunda a primera y el míster pues decía que a priori no que la idea es la misma pero que es evidente que si juegas con Barcelona Madrid Atlético otros rivales pues tienes que adaptarte y cambiar pero si puedes y el poblense de momento está pudiendo pues tienes que hacer tu juego tiene que intentarlo desde luego el equipo de Barcelona ahí está Javi Moreno de nuevo sobre el 29 ya sigue el 0x0 juega Peñafort buen control de Peñafort a la carrera y buen disparo con pierna izquierda buen control con derecha buena maniobra con pierna izquierda atajó bien Manolo Reina al que es difícil pillar así pero ya son dos las que intenta este futbolista y arranca los primeros aplausos también aquí en el municipal de Zapobla el delantero del poblense jugando el Mallorca en defensa pega ya ahora asociado aquí con Franco Russo en el eje de la zaga balón a la derecha para Joan Sastre que vuelve a retrasar para Russo la circulación ahora por parte izquierda Pec Gallà la pide Cufré gana metros aquí el central joven del Real Mallorca pone abajo para Mollejo se anticipó muy bien ahora Joan Florit y recupera la pelota el poblense el futbolista también Pec Gallà que tiene que ser importante en los planes de Julian Robles también después de la salida de Fran González o centrales que está parece una fábrica de centrales el Real Mallorca también con Pablo Ramón Fran González Atlético de Madrid creo que se está trabajando bien la cantera y prueba de ello también es que vienen los grandes a pescar a la fábrica de Sombri Villoni ahí está jugando Salva Sevilla cumplimos ya media hora de juego Salva Sevilla jugando para Llabrés Salva Sevilla otra vez en la pared con Llabrés que jugó de cara bien eso le gusta al ladrón de cabello blanco el balón que no entendió ahora Elías Chentuf saque de portería para el poblense sacará Juan Carlos sigue esto 0-0 Dani que no sabe hacer otra cosa evidentemente Salva Sevilla que buscar el mejor pase se está desesperando porque está encontrando o no está encontrando mejor dicho a nadie que lea hoy sus pases que le gustan tanto estos interiores que hoy nadie está compartiendo con él pero no se cansa no se cansa evidentemente el mago Salva Sevilla este sí que no sabe jugar a otra cosa este no le pide a Sevilla que no pruebe otra cosa intentar hacer buen fútbol Juan Carlos que la pondrá ahora querían jugar en cortito pero no Juan Carlos dice que está bien más arriba Fíjate que Salva también Dani está casi jugando con el Mallorca con Seller en el centro del campo prácticamente solo y tiene muchos metros por delante Salva Sevilla que le está gustando y le está moviendo ya en zona de tres cuartos ahí vuelve Salvita Sevilla que se quería ir ahora Alejandro la pelota que la recupera muy bien ahora Vidal habilitando hacia atrás a Florid Florid que comina aquí con Javi Moreno ahora se ha equivocado atención que recupera el Mallorca atención que se va con mucha velocidad ya a Bres se le acompaña Elías ya a Bres se le puede pegar con pierna izquierda se animó el jugador del Real Mallorca buen dribbling faltó ahí el disparo y lo hizo todo bien porque la bicicleta es buenísima la conducción también fijando al central que en este caso le tapaba también y luego el disparo pues se le quedó ahí porque taponó bien el fútbol estar polense pero era buena maniobra atrevido me está gustando Javier Llabrés también Elías que son esos dos futbolistas del filial pero es verdad que está siendo atrevido me gusta juega Cifre para el poblense ahí está Juan Cifre Navas con el 2 en la espalda de la camisola del poblense juega Jandro Álvarez Crego para Florid y este otra vez con Cifre Cifre con su pareja de baile en la línea de zagueros jugando ahí Pepa Lleras para Víctor González ahora apareciendo otra vez Pepa Lleras y de eso hablábamos de que no le gusta al poblense sortear la pelota juega Jandro con el 10 ahí viene el futbolista que puede perder la bola porque la recuperación es de Víctor Mollejo y es buena y puede haber cartulina porque tocó con la mano Jandro la primera del partido para Jandro Álvarez se durmió se durmió ahí el jugador del poblense evidentemente es muy rápido Víctor Mollejo un auténtico incordio puso ahí el pie le robó la cartera y obligado a tocarlo con la mano el jugador del poblense para evidentemente pues frenar una contra que hubiera sido peligrosísima quiso sacar rápido salva Sevilla pero el árbitro evidentemente le dijo que tenía que parar porque tenía que anotar no es habitual ver a Jandro Álvarez Crego perder un balón así en el centro del campo pero habitualmente es en tercera división donde le vemos y hoy está delante un futbolista como Víctor Mollejo que juega en primera así que tendrá que ir con cuidado también Jandro que es futbolista con muchísimo talento pero cualquier error de esos te puede costar caro ojito a la falta Roberto que sube Pagallá ha subido también Franco Russo y a ver quién vinta ahora Salva Sevilla ordenando esa acción la va a poner con esa pierna derecha Salvita picando ese balón buscando precisamente el remate de Pep Gallá la pudo peinar sin fuerza sin potencia en las manos de Juan Carlos lo tira todo Salva Sevilla nadie le discute solo aquella falta al principio de este primer partido pretemporal Mallorca que le pegó Brian Cufré pero el resto es para el ladrón de Caballo Blanco juega Javi Moreno en el 33 sigue 0-0 en este trofeos agricultura la edición número 49 juega Palleras para Juan Carlos de nuevo digo yo que nos darán un saquito de patatas que menos que menos que los dos narradores hoy aquí de FIWI canal 4 creo que nos lo merecemos ¿no Dani? este domingo para contar el inaugural del Mallorca ¿eh? ahí Luis García Plaza yo te digo una cosa Dani me mola mucho ¿no? que el Mallorca ha visto Nike pero hay algún ahí al final que no le hace tipito ¿eh? Luis García Plaza en estos este mes yo creo que se ha relajado ¿eh? se ha relajado en la predemorada es broma pero no hace justicia quizá ¿eh? en algún momento algún futbolista que también no lo he visto la pelota para no además sin bromas está por aquí también Nuria Granados ¿no? está nutricionista y esa es una de las cosas ¿no? le decía Luis García el otro día a la hora de prensa que más pendiente se está ahí recuerdo una una báscula a Enson Bibiloni en el Payer Lounge está ahí puesta el otro día yo me subí y rápidamente me bajé porque no la cosa no va bien y Luis García lo decía ¿no? ahora sin bromas que evidentemente han vuelto todos muy bien pero que bueno que está claro que siempre pues hay que ajustar yo creo Dani que todos cogemos peso en verano ¿no? es tremendo que se presta más a las cenas por la noche ¿no? evidentemente y a quizá beber alguna cosa más que no toca pero es lo que tiene el verano luego se recupera en invierno Dani luego el tiempo ya oye va a haber cambio de problemas ¿eh? sí pues igual se ha echado aquí también daño a algún futbolista vamos a ver cuál es el jugador que se va a retirar Borrase está preparado para entrar pues es Florit ¿eh? sí es que le he visto ahí también en una acción yo no sé si igual era un cambio que estaba previsto para ellos unos minutos pero es verdad que ha habido una acción ahí que le he visto un poquito ahí apurado son 35 ya del primer tiempo pero no le veo hacer ningún gesto ahora raro pero sí que es verdad que antes antes sí que le vi tampoco es fácil ¿no? jugar contra el Mallorca y parece que no desde aquí lo vemos un poquito más fácil pero pero el ritmo que te meten dentro es diferente ¿no? ahí va Salita Roberto ahí viene Salva Sevilla la pelota para Javi Moreno que despeja bien Elías tocando hacia atrás de nuevo para Salva Sevilla sobre el 35 ya sigue el 0-0 Salva Sevilla jugando para Sastre ahora sí que vemos ya la Mallorca volcar Dani sobre todo sobre el campo del poblense todavía sin molestar demasiado a Juan Carlos pero sí que está empezando a volcar sí señor están calentando ya los jugadores que van a estar en esta segunda parte porque estamos en el 36 va a haber cambio prácticamente de todo el 11 de Luis García Plaza recupera la pelota el poblense en combinar aquí la bajada perfecto el jugador Pablo recupera la pelota del Mallorca viene Seller viene Seller frena ahí el jugador serio porque no lo había visto del todo claro y jugará desde atrás volverá a empezar el conjunto Luis García Plaza la circulación aquí con Pep Gaya también con presencia en estos últimos minutos desde que ha entrado sustituyendo a Antonio Raillo Gaya que se la devuelve a Franco Matías Russo y juega ya aquí con Salva Sevilla Lucho a la espalda a la derecha para Joan Sastre que encara ya al jugador del poblense la quiere poner con pie en la izquierda rechaza la pelota el recién incorporado Borras y es un buen momento Dani para recordar a todos nuestros espectadores que hoy están siguiendo este primer partido del Mallorca en pretemporada que Ficui es tu operador mallorquín fibra, móvil, televisión todo lo que necesitas para tener una buena conexión de internet en tu casa o empresa hay que meterse en la web Dani Ficui.com e informarse de todo lo que tiene nuestros espectadores para mejorar el servicio con Ficui es un escándalo te lo digo yo Dani yo te digo que Ficui decíamos fibra de primera no lo ha dejado de ser nunca nosotros dejamos de primera pero Ficui siempre ha sido de primera división nosotros ahora nos hemos puesto al nivel de Ficui ahora todos ya de primera que era lo importante y lo que todo el mundo quería en el 37 Javi Moreno buen cambio de orientación perfecto sobre la pierna de Pablo González que no fue bueno el control recuperó bien Víctor Mollejo ayudando ahí a Brian Kufre en el 2x1 viene Brian jugando por dentro para la salva Sevilla hacia atrás con ese toque sutil para que juegue ahora Pep Gallá Pep Gallá se la reclamaba Franco Russo y la quiere para delante esas pelotas ahí está futbolista también del Real Mallorca solicitando el balón hacia delante importante también le pedía esa bola viene otra vez Russo jugando sastre de banda para Franco Russo viene sobre el ciclo central jugando para Elías Elías quiso poner la puntita no le salió ahora recupera el poblense recupera a Víctor González la saca el equipo de Pep Barceló cuidado esa pelota que robaba Llabrés apareció bien ahora Borrás tuvo que ayudar porque se podía marchar ahí Llabrés juega el poblense tocando ahora el conjunto de Pep Barceló hacia atrás pero vuelve a presionar el mayor que ha presionado ahí con Llabrés con Plats que no puede llegar ahora sí juega desde atrás bien con Cifre que sale Palleras quería decir combinando aquí con Vidal se la devuelve a Palleras el central toca con Borrás le acompaña aquí en cortito Javi Moreno ya recibe para iniciar jugada para reorganizar el ataque del poblense en cortito para Borrás que la quiere poner en largo no entendió el movimiento ahora Vidal le dice que se pusiera un poquito tranquilo y el balón que acaba termino mansamente a las manos de Manolo Reina que juega ahí otra vez con Pekaya y este con Franco Russo hay que recordar también que Javi Moreno ese futbolista que acabas de mencionar tiene 37 años y esta es su segunda temporada en el poblense pero es que es un auténtico histórico también de la segunda edición un futbolista mallorquín que ha estado en un montón de equipos ha estado en el Marbella en la Morevieta en el Compostela en el Guijuelo un auténtico trotamundos en el Minidón también estuvo bastantes años también jugó en el Mallorca B creo que antes en el CIDE me suena de la quinta buena del CIDE pero que tiene 37 años y que sigue teniendo un fútbol en los pies espectacular juega Gallá para Franco Russo en el 3 de 9 quedan 6 de esta primera parte del primer partido pretemporada del Real Mallorca del equipo de LGP Luis García Plaza viene Llabrés Llabrés jugando hacia adentro buena maniobra bien Llabrés jugando para Salva Sevilla Salva Sevilla hacia la derecha recibe Sastre abierto en banda línea de cal juega para Seldar en la pared que finalmente no le devuelve Seldar la pone Seldar para Elías el disparo el control era bueno Dani se le quedó le pegó trastabillado mordida atrapó Juan Carlos pero muy buen movimiento la cocinada fue dentro del Real Mallorca ese centro buenísimo de Joan Sastre después de de Seldar después de recibir este pase de Joan Sastre y ahí estaba el control perfecto le faltó efectivamente Roberto como decías engancharla bien porque era buenísima para hacer el primero lo había hecho todo bien solo es eso que le quedó un poquito no sé si el control le botando y le pegó mal a la pelota pero era buena para el futbolista del final del Real Mallorca quedan 5 Dani para llegar al 45 para que se acabe esta primera parte van pasando los minutos primeros minutos de preparación para este Real Mallorca Luis García Plaza en este regreso a la máxima categoría Franco Ruso que levantaba la cabeza la ponía en primeras perfectolías para Salva Sevilla vamos a ver si puede ser buena puede ser buena la combinación con la Domplas viene Salva viene Salva la pone como le gusta a Salva Sevilla ha hecho dos paredes en menos de 10 segundos es que le encanta es dar y volver a recibir querer recibir sobre todo Dani cómo se mueve para buscar la pelota de nuevo y lo más importante evidentemente que eso es lo que va a ser en primera división antes de recibir ya sabe dónde la quiere poner da una facilidad eso al compañero que ya sabes que tienes que volver a él si es que te está haciendo el movimiento para que le hagan la pared facilita mucho por eso sigue jugando a la edad que tiene y por eso sigue siendo quien es y sobre todo también lo comentamos el año pasado que cuando algún periodista le preguntaba un poco cuando Luis García hacía tantas rotaciones y quizás Salva rotaba un poquito menos y decía a ver es que Salva es un jugador tan inteligente que sabe cuándo tiene que correr cuándo no que a veces no importa darle descanso porque él mismo se sabe dosificar no hace más metros de los estrictamente necesarios ve la pelota de Peñafort que buscaba va a tener que salir Reina ojo Reina va a ser sí va a ser saque lateral para el poblense yo creo que se ha hecho daño ahí Peñafort en esa salida de Manolo Reina que fue ahí también entre entre Russo y Peñafort tuvo que aparecer porque era veloz Peñafort y en la carrera con Russo pues hubiese tenido que pelear fuerte el argentino Manolo Reina que va evidentemente pelear esta temporada con Dominic Grave ese fichaje al fin lo liberamos hoy pudo llegar Roberto Free Dominic Free Dominic sí señor tremendo son tantas las expectativas generadas por esa libertad sí es verdad pero no va a ser fácil ya te lo digo quitarle el puesto a Manolo Reina otro futbolista otro que tal si hablábamos antes de Salva fíjate Manolo Reina que ya en primera hizo una gran campaña a pesar del descenso en Mallorca el año pasado también otro futbolista otro guardameta imprescindible y ahora cuidado porque el Mallorca viene con Brian Cufré por el costado izquierdo la pide Seldar apareciendo para dar una solución a Brian Cufré que se había metido en un camino sin salida viene Brian Cufré Cufré otra vez para Mollejo ahora que buscaba el desmarque pone bien el cuerpo creo que fue Jandro Álvarez será portería para el poblense 42 sigue el 0-0 hizo descentral aquí Jandro muy bien protegiendo para no permitir a Víctor Mollejo entrar hasta la cocina saca ya rápidamente el poblense precisamente con Jandro cuidado de que venía por ahí con velocidad también salva Sevilla puso atrás hacia Juan Carlos este con Borras Borras que se la vuelve a Jandro no quiere regalar una pelota al poblense y eso nos gusta que quieran también proponer fútbol recupera la pelota Seldar no hay falta y aparece ahí Salva Sevilla la pone por abajo ya abre con Elías jugando para ya abre ese piquito del área puede ser buena puede ser buena entra dentro del área la pone buscando aquí a Salva Sevilla le dio la mano le dio la mano a Elías y hay que decir que es cierto que el Mallorca está otra vez insisto volcando sobre ya un poquito más cerca todavía la meta de Juan Carlos pero le está costando marcar el primero es evidente que es el primer partido de pretemporada y que falta mucho y que falta muchísimo trabajo pero estoy convencido de que Luis García Plaza le hubiese gustado irse ganando al Dejanzo en este partido evidentemente como a todos los mariconistas que nos están viendo pero está bien plantado el poblense también hay mérito ahí del equipo de Pé Barceló que le está complicando las cosas al equipo del EGP y muchas veces pasa lo hemos visto en la Copa del Rey cuando un equipo también de los de categoría superior pues les cuesta cuando juegan contra un equipo de categoría inferior porque habitualmente se cierra un poquito más atrás pero insistimos que el poblense también está jugando nos está gustando pone la cabeza ahí Víctor Mollejo buscaba la falta también Addon Pras vuelve a caer al suelo y ahora sí la falta que le cae aquí al jugador del poblense que se enfada muchísimo Javi Moreno se ha enfadado ahí con Luis Valle porque él considera que ha tocado balón yo creo que es verdad que va al balón pero va fuerte y como venía la jugada de una patada anterior seguramente ha pintado también ahí Luis Valle la de Javi Moreno pero igual lo vemos ahora en la repetición pero está claro que Javi Moreno ha ido con todo ahora le pide disculpas ahí al jugador del Real Mallorca lo tuvo claro el colegiado no pitó la primera así la segunda quería sacar rápidamente ahora Salva Sevilla y vemos la acción repetida y un muy buen árbitro también Dani Luis Valle Reus que es un árbitro que me gusta que tiene también mucho que decir seguramente en arbitraje balear viene la bola para Elías deja pasar perfecto para Salva el disparo arriba buena maniobra sobre todo del gesto de Elías Chentuz que la deja pasar para que llegue Salva que bien comunicado ahí seguro que le ha encantado esa Salva Sevilla ese gesto de Elías Chentuz sí señor la quiso poner con el exterior del pie con el un poco de empeine también el mago del Real Mallorca no encontró portería continúa ya la acción pone la cabeza Pep Gallá poderoso también por arriba la quería pinchar ahí Víctor Mollejo terminó dándole en el muslo el saque de banda para el conjunto de Pep Arceló bien cerquita en el área técnica aquí del banquillo de Luis García Plaza ya empiezan a desfilar los jugadores que van a estar seguramente en esta segunda parte porque Roberto estamos ya en el tiempo añadido ahora mismo cuidado con Vidal que va con esa pelota por el costado derecho bien taponado por Franco Russo apareciendo también ahora Salva Sevilla ayudando ahí pero se la llevaba ¡ay! ¡qué maniobra! ¡qué disparo! ¡y qué a punto de sorprender! ahora ha estado en ese disparo maravilloso de Pablo González Manolo Reina atrapó bien porque esa pelota fue centrada pero si llega a coger esa esa comba que buscaba igual hablamos del primero del poblense buen movimiento muy buen movimiento pero es un caño ahora vamos a ver la acción repetida si nos la pone porque está a punto de terminar la primera parte pero la verdad es que vaya movimiento del jugador del poblense busca la réplica de Mallorca no la pudo enganchar ahora ahí ya Bres se la quita encima la defensa del poblense se banda a favor y ahí está la acción repetida como Vidal la pone para su compañero para Pablo ahí sí ahí sí ahí sí qué atrevimiento con un futbolista de primera división en este caso Seldar el que le venía a taponar pero es que la calidad Dani se lleva adentro y eso no se negocia y de Seldar de los dos qué bien lo ha hecho y el disparo no era malo lo que pasa que es cierto que se le va centrado y atrapa bien Manorreina juega Pep Gallard estamos ya sobre el 46 de partido te lo está contando Canal 4 Figu y Televisión aquí Brian Cufré jugando desde el costado izquierdo Brian Cufré sobre el piquito apareciendo otra vez ahí para Pek Gallard tiene que retrasar Pek Gallard para jugar con Seldar viene Seldar Seldar con Gallard de nuevo el Mallorca buscando el primero antes del descanso la pelota para Cufré de nuevo otra vez ahí con Mollejo buena bola de Elías Chentuf que buscaba por dentro a Víctor Mollejo y sacó bien Juan Cifre Navas perfecto ahora el futbolista del poblense porque ese balón lo buscaba Víctor Mollejo y llevaba veneno juega Salva Sevilla esto está a punto de acabar Dani viene Salva Sevilla una maniobra otra un quiebro juega Seldar bien ahora también en el cambio de piernas bien lo hizo y hacia atrás y descanso final de los primeros 45 minutos Dani 0-0 entre el poblense y el Mallorca buen partido que estamos viendo el Mallorca intentando el poblense defendiendo bien a ver qué vemos en la segunda parte sí la verdad es que bueno pues nos ha faltado eso pues ver algún gol esta primera parte entre el poblense y el Real Mallorca me fijaba ahora también en Antonio Reyo que abandonaba también el césped recordemos que ha sido sustituido en esta primera parte por Pekka ya seguramente con alguna molestia esperemos que no sea nada grave evidentemente cosas que pasan también en la pretemporada los jugadores que han disputado estos primeros 45 minutos que se van ahí también saludando van pasando desfilando cerquita de Luis García Plaza ya decimos que va a haber un equipo totalmente nuevo en esta segunda parte han estado calentando y algunos jugadores van a seguir haciéndolo en este tiempo de descanso pero de momento sin goles aquí en el municipal de Zapobla Roberto vamos a ver si en la segunda parte podemos cantar a los espectadores de Fisbee del Mallorca algún golito el número el número Gracias. 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 Pues ya estamos de vuelta en el municipal de Sapola para vivir la segunda parte de este trofeo de Agricultura en el municipal entre Poblencia y Mallorca y que terminó la primera parte con 0-0 Dani Barjacova. Volvemos y un equipo totalmente nuevo el de Luis García Plaza. Vamos contando los cambios también y los del Poblencia evidentemente. Pero muchísimas caras nuevas en esta segunda parte. Pero muchísimas caras nuevas en esta segunda parte ya lo advirtió Luis García Plaza. Sí, señor. Va a seguir Manolo Reina en la portería pero el resto del equipo que es bueno pues prácticamente nuevo debutará en pretemporada. Eso sí, Pablo Maceo en el lateral derecho con ganas también de verle. Aquí le vemos en imagen con ese dorsal número 15 a la espalda. Martin Balgent y Pelga ya que van a ser los centrales en esta segunda parte. Brian Ollivan con máscara incluida en el lateral izquierdo. Bava, Dani Rodríguez y Galarreta en el centro del campo con Llabrés que seguirá en banda derecha. Lago Junior colocado en banda izquierda y arriba pues en principio a Tobar también otro chaval del filial que va a tener su oportunidad también algún cambio en el Poblencia. Ahora lo comentamos pero Roberto está a puntito de empezar esta segunda parte de Momentos sin goles. Esto va a arrancar con Luis Valle como siempre al frente de ese silbato. Va a poner en marcha la pelota Dani Rodríguez, el tigre de Betanzos. Arranca ahora mismo la segunda mitad en el municipal de Zapobla el balón de Dani Rodríguez para Galarreta. Calidad entre esos dos futbolistas ahí bastante. Pablo Maceo había muchas ganas Dani de ver a Pablo Maceo. Uno de los fichajes de esta temporada que seguramente de los que más ha ilusionado al mallorquinismo. Sí señor, la verdad que es un jugador que viene cedido del Stuttgart que tiene evidentemente pues una trayectoria importante. Experiencia también en primera edición evidentemente en la liga española y que pues llega para competir en esa banda derecha con Joan Sastre después de la salida de Franca Maceo. Ahí va precisamente Maceo que quiere poner la primera. Ese centro que se va a perder por línea de fondo, por línea de cal, será puerta para el polense que también ha cambiado su portero en esta segunda parte. Ya no está Juan Carlos y va a jugar en esta segunda parte con el dorsal número uno Nico. Sí, es un futbolista que viene de la Alcudia, un portero también joven Dani, Nico Fernández, un guardameta. Ha cambiado toda la portería el polense de PP Barceló y con esos dos fichajes Juan Carlos. Yo creo que la portería está bien cubierta, sobre todo con Juan Carlos y con este guardameta joven como Nico Fernández. También para ellos, Dani fíjate, el premio de poder jugar contra un primera división. Estamos hablando de que estos chavales están jugando contra un equipo que este año se va a enfrentar al Barça, al Madrid, al Atlético de Madrid, al Valencia, al Sevilla. Casi nada, ¿no? Poder decir que estás enfrentado al Mallorca, ¿no? Esto es así. Juega Galarreta en el 46, en el 1 de la segunda parte. El balón que no llegaba, tapó no bien ahora Socias. Y juega Martin Valgent. Ahí está la bola para Pablo Maceo. Ese balón que pisó Pep Barceló, el entrenador del poblense, porque hacia él llegaba esa pelota. Y el que va a sacar ahora es Socias. La pisó bien, ¿eh? Sí. Nota que... Ojo, que se le escapa aquí. Se le escapaba, sí, a Socias. Ah, no, a Pep. Al futbolista... A Miquel Jaume, finalmente, no a Pep Pallera. Juega la pelota Pablo Maceo para Manolo Reina. Reina jugando ahora otra vez para Pep Gallá. Apareciendo. Hay que ver también, Dani, no sé si hay alguna novedad. Alguna noticia sobre esa lesión que preocupaba, seguramente, ¿no? A Luis García Plaza de Antonio José Raya de Llorena. Si era quizá un poquito más por precaución también, ¿no? Con esa carrera, en esa pugna. Sí, en principio, sí. Por precaución, porque ya te digo, cuando notas un poquito algo, pues siempre temporada, primer partido, oye, tampoco se trata de arriesgar. Y mejor, hay jugadores aquí de recambio, pues mejor, pues, se va al banco. Y tranquilidad, tranquilidad absoluta. Pero, en principio, nada, nada grave aquí del central del Real Mallorca. Viene Oliván por esta banda izquierda. Toca hacia atrás a Parababa. El pulpo del Real Mallorca con sus tentáculos ahí. La quiere poner por abajo. Buscaba ahora a Tobar. Rechazó la defensa del Poblen. Se lo vuelve a intentar el conjunto de Luis García Plaza. Aquí está Martín Vallente en el círculo central tocando en cortito. Un futbolista, Dani, que fíjate, ha estado en la Eurocopa, ¿no? Incluso adelantó sus vacaciones para poder estar con el equipo. No sé, un hombre ya de club, un hombre querido. Un hombre que se ha ganado al público y a la afición. No solo con su juego, sino también como persona. Cuidado ahora la pelota de Dani Rodríguez. Buscando al futbolista en zona de tres cuartos. Se disparó con pie en izquierda. Se marchó desviado. Pero lo de Vallente es también otra historia, ¿eh? Es un futbolista especial, sin duda. Ya recordemos que cuando llegó, ¿te acuerdas, eh? Que prácticamente, pues, se jugó el tipo, ¿no? En aquella acción que le envió al hospital. Un jugador que siempre se ha comprometido. Que es un mallorquin más prácticamente. Y que efectivamente, ¿no? Pues viene esa experiencia de jugar con Eslovaquia. No llegó a jugar minutos. Le tocó el grupo de España, por cierto, también. Pero bueno, evidentemente la experiencia con la absoluta. En una gran competición, en un gran torneo. Pues le da ese caché también al central del Real Mallorca. Encantados de que siga con nosotros esta temporada. Un rara avis dentro del mundo del fútbol, ¿no? Un tipo que lee a Bukowski. Un tipo que, no sé, que se cultiva, ¿no? Que le gusta leer mucho. Especial, en cualquier caso. Y un tipo súper educado. Y que también me hacía gracia al principio, ¿no? En una entrevista que le hicimos. Cómo se entendía al principio con Raillo, ¿no? Y fíjate, un cordobés, ¿no? Como Antonio José Raillo Arenas. Y Martin Valle, al principio. Que corta las palabras, ¿no? Exacto. Ellos mismos se ríen, ¿no? Cuando cuentan las anécdotas que han vivido. Juega Reina. Estamos en el 48. Te lo cuenta Figui Televisión y Canal 4. Que se han unido para entregarte este fútbol en exclusiva. El... Todo el estadio del Mallorca, evidentemente. Y todos los partidos de pretemporada. Del equipo de Luis García Plaza. Ahí viene Cifre. Cabeceando esa pelota para que llegue a las botas de Gallá. Jugolista. Están las órdenes de Julián Robles. Me alegro también, Dani, que haya renovado Julián Robles. Porque creo que hizo un año maravilloso. A pesar de que al final no pudo ser con la consecución del ascenso. Pero... Pero no era fácil este año para Mallorca B. Y creo que hizo un gran trabajo, ¿eh? Es que a veces son detalles, ¿eh? Son detalles... Mirato de Ibiza, ¿no? Que también lo intentó y al final se quedó a las puertas. Y este año consiguió ese ascenso a segunda que también merecía. Al final del fútbol son detalles. Tu buen amigo también Carlos Martínez, ¿no? Que también son técnicos, ¿no? De calidad que a veces se quedan a las puertas, ¿eh? Sí, sí. Que no hay suerte y... Y es que es una delgada línea la que se para, ¿no? Como casi todo en la vida, ¿no? El éxito de... No el fracaso, porque no se puede decir fracaso, ¿no? A no conseguir un ascenso. Pero, por ejemplo, ha aparecido de repente el formentero y se llevó el ascenso, ¿no? Ante el Mallorca B, que quizá era favorito en aquella. Viene Jandro Álvarez. Ante él, Bava. Le tira un caño que no sale. Se la lleva más feo. Recuperando bien para el Mallorca. Y jugando hacia atrás para Martin Valgent. Ahí está el eslovaco. Jugando sobre el 50 de juego. 0-0. Esto sigue... Entro para Lago Junior. Apareciendo bien. Línea tres cuartos. Ahí va Lago. Pisando la pelota. Juega hacia la izquierda. Recibiendo... En ese costado Bryan Olivan. Viene Lago Junior. Lago Junior le va a poner llegando en el fondo. Buena pared que buscaba con Bryan Olivan. No sale. Recuperó ahí, Dani. Uno de los capitanes de este equipo. Uno de los buques insignias. Víctor Martínez. Hablabas ahora de Lago Junior, ¿no? Otro de los jugadores más queridos también por la afición. El que lleva más tiempo también en el club. Ahí vuelve Laguito Junior. Esta le gusta. Esta le gusta. Lago que hace el drible. Entra el área. La deja para Galarreta. Galaxy que viene también con pierna derecha. Viene el movimiento a la derecha. Dema Feo levanta la cabeza. Puede poner el centro. Bueno, bueno para Laguito. El rebate de cabeza. Con problemas, con dificultades. Serviró rechazando la defensa. Decía Lago Junior. Juega que también marcó ese golazo en el último partido de la temporada en Son Mosh. Y que también pues terminó con ese buen sabor de boca. Después de un año también complicado para él. Sin los minutos, ¿no? Que siempre había tenido. Y todavía recuerdo sus palabras, Dani. Después, justo cuando llegasteis desde Tenerife, ¿no? Cuando celebraba ese ascenso. Como decía que él quería triunfar en el Mallorca. Que él quería seguir aquí. Que era feliz aquí. Y que Lago Junior se iba a mantener aquí, ¿no? Si evidentemente todo iba como parece que está yendo. Y él es feliz en la isla. Y hay que reconocer también que es un tipo que se ha quedado a las malas. Cuando Mallorca no estaba en la categoría que seguramente le correspondía. Y ahí está Lago Junior, ¿no? Fuebolista que no hay que olvidar también que en primera división sabe lo que es marcar. Por ejemplo, al Real Madrid. Sí, señor. Al Real Madrid, efectivamente. Que el gol que marcó en el retorno hace dos temporadas del Mallorca. Primera división en el Bisi Mallorca Staddy. Ojo que viene el poblense. La toca Vidal. Hacia atrás para Caco Cantrado. El delantero está en la parte. Lo quiere probar. Con pierna derecha. Se animó muy por encima de la portería. Defendida por Manolo Reina. El intento del delantero del poblense. Saca rápido el conjunto de García Plaza. Que tiene ganas también de estrenarse en esta pretemporada. Minuto 52 de partido. Esto continúa con empate a cero. Tocando Peca ya en línea defensiva. Bava a la incorporación de Martin Balgen. Que ya gana metros. Juega con Galarri. A punto de perder. Recupera el poblense Roberto. Qué bien. Ahora lo ha hecho otra vez Miquel Jaume. En la salida de balón ahí está corriendo. Detrás de él, Daniel Rodríguez. Con ese va a ser complicado. Porque es un tigre. Es el de Betanzos. Viene Miquel Jaume. Que lo ha hecho perfecto también. El balón hacia atrás. Llegó bien. Ahora aunque se equivocó. Pepe Gallá. La pelota de Víctor. Que buscaba con pierna izquierda. En la frontal. Pero buena maniobra de Miquel Jaume. Que apareció ahí. Y ni siquiera pudo con él. Dani Rodríguez. En esa carrera. Buena galopada del futbolista del poblense. Sí señor. Y ahora es la reacción del Real Mallorca. La galopada. Que le quiere poner también Lago Junior. Encarando ya al defensor a cifre. Pero si quiere marcharla. Algo entra dentro del área. La quiere poner para Tobar. No llega ahora Llabrés tampoco. Rechaza finalmente Ami. Y el balón que terminará por línea de bandas. Y en la primera parte. Pues insistía el Mallorca por la derecha. Con Sastre. Y con Llabrés. Ahora lo está probando más por la izquierda. Con Lago Junior. Se despeje de cifre. Que le va a tocar bailar ahora. Yo creo que con la más fea. Porque Lago Junior en carrera. Es prácticamente imparable. Y más para Juan Cifre. Que hoy ya lleva 53 minutos en las piernas. No por nada en concreto. Sino porque creo que en cualquier momento estaría más fresco. Pero ahora va a ser complicado jugar contra Lago. Que está encarando cada vez. Sí señor. Tocando el Mallorca en defensa. Ahí está Martin Ballen. Delante de Vidal. Combina ahora con Bava. Que quiere ya penetrar en territorio enemigo. Ahí viene el pulpo de Mallorca. Por abajo. ¿Para quién? Para Lago Junior. Este más a la izquierda para Olivan. Y él corre para la Mallorca. Roberto. Si antes volcó el Mallorca sobre la banda derecha. Ahora lo está haciendo por la izquierda. Y con Lago Junior. Ya digo que va a ser complicado que Cifre aguante el ritmo. Que le está imponiendo ahora mismo Lago Junior. ¿No? Corner para el Mallorca. Que va a sacar ya Brest. Fíjate. Le van a dar la potestad para poner con pierna derecha ese centro desde ese costado. Para que aparezca por ahí Pekka ya. Está también Balgent. Está también Lagos en cortito para Brian Olivan. Ahí juega Brian Olivan. Que la va a poner sobre el primer palo. No llega nadie. Aparece Martin Balgent. Le da mordida. Y Nico Fernández atrapa. Ahora sin problemas. Viene el guardameta del poblense. Le pegó mordida a Balgent. Hemos visto en el partido varios remates de este tipo. En la primera parte hemos visto varios. Como el de Lías. Ahora el de Martin Balgent. No terminan evidentemente de engancharla bien. Para poder encontrar portería. Para poder encontrar los tres palos de esa meta. Defendida en esta segunda parte por Nico Fernández. Que la vuelve a tener en sus pies. 54 de partido. Nadie se mueve en Zapobla. Temperatura muy agradable Roberto. Ahora mismo ya eh. Y es un momento Dani. Yo creo que perfecto. Es verdad que no hace nada de calor eh. Yo creo que la gracia de los futbolistas es esto. Sobre el 54 de partido. Sigue el 0-0. Es un buen momento te decía Dani. Para recordar que Figui es tu operador mallorquín. Fibra, móvil, televisión. Todo lo que necesitas. Para tener una buena conexión de internet. Que hoy en día Dani es imprescindible. Tú lo sabes eh. Imagínate que no podemos estar desconectados. No se puede estar sin internet. No se puede. En tu casa. En la empresa. Hay que mirar la web. Hay que meterse en la web. Figui.com. Informarse de todo lo que tienes. Para mejorar tu servicio con Figui. Que hoy te está ofreciendo este partido. En directo. Desde el Municipal de Zapobla. El primer partido eh. Que hay ilusión. Que parece que estamos un poquito apagados Dani. Pero no lo estamos. Porque hay muchísima ilusión por ver el Mallorca. Y el martes hasta Benidorm. Que os vais ¿no? Y. Y. También estamos de pretemporada. Y. Oye la voz también está de pretemporada Roberto. Que no podemos aquí narrar como si estuviéramos en la jornada 38. Eh. No se puede. No se puede. Pero. Estamos ahí de domingo. Un medio raro. Porque el Mallorca no acaba de marcar goles. El poblense está. Defendiendo bien. Y ahora se ha hecho año. Y yo creo que ha sido. No se quien ha sido. Quien es el futbolista que está tendido. Le he mirado a Maceo. Me parece que es Llabres. Si. Parece Llabres. Está ahí tendido sobre. Sobre el césped. Vamos a ver la. La acción repetida. Aquí la vemos. Es Llabres. Es Llabres con Socias. Eh. 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 No se si. Parece el tobillo. En esa. En esa acción con Socias. En cualquiera será balón para. Para el. Mallorca. Y ahora P. Barceló ahí dando instrucciones también a. A uno de sus futbolistas. A Amer. Esperamos que no sea nada lo de Llabres. Que fortuito. Parece que se tuerce el solo el tobillo. Si. Es que solo ahí. Tobillo derecho. Hace un movimiento raro. Enseguida levanta la mano y eso. Cambio. Cambio. Que pena eh. Están llamando creo que a. Al jugador del. Real Mallorca. En Boula no. En Boula. En Boula. En Boula sí. Y es una pena Dani porque. Estos futbolistas que. Que van a estar a las órdenes de Julián. En esta temporada. Está prácticamente llorando eh. Es que. Es que ha sido. El gesto es muy rápido. Esa torcedura de tobillo. Se produce nada. En milésimas de segundo. Y él solo además eh. Se ha visto claramente como en. En su pie derecho. Le hace. Le hace un giro la bota. Y bueno eh. Que pena eh. Porque lo estaba haciendo bien el chaval. Y la verdad es que. Pues esto. Te deja frío. Si no es grave Dani. Lo bueno que tiene un tobillo. Es que. Estos futbolistas pueden recuperar pronto. Y que quizá eh. Esperemos. Esperemos que sí. Ojalá que no sea nada grave. Hay correr ahora para el Poblencha. ¿No? Saque de portería. Dice el colegiado. Dice el asistente. Para el. Para el Mallorca perdona. No lo entendía mucho Pablo. Sí. Que consideraba que era saque de esquina. Pero no. Lo reclamaba eh. El Mallorca jugando con diez de momento. No se ha producido ese cambio. No ha entrado todavía. Jordi Mola. Que está recibiendo también las instrucciones de. Pedro Rostoi. La mano derecha de. Sua primera división. Todo cuerpo técnico eh. Que es importantísimo. Porque cuando. Cuando uno no. Puede llegar a. A todo. Dani. Necesita gente de confianza. De máxima confianza. En este caso de Luis García Plaza. Que han demostrado también. Que forman un tándem. Espectacular. De hecho. Es quien le está dando ahora a Pedro. Las instrucciones a Moula. Que va a salir. Al terreno de juego. Por Llaveres. Ahí está el balón en largo. Ahí que. Lateral para. El Mallorca. Sobre el 57. Ya de juego sigue el 0-0. No estamos cantando goles Dani. Hay que cantar goles. Siempre es importante cantar goles. Sí señor. Claro. Sobre todo si son de. Tu equipo claro. De la Mallorca. Evidentemente. Pero bueno. Tenemos ganas. Ya llega el cambio. Va a entrar. Con el 7 a la espalda. Jordi. En Moula. Con. Nuevo dorsal también. Para él. Esta temporada. Llama la atención. En Moula. En Moula. Que pena eh. Ahí va con Gustavo Lucas. Y con. Farrán. En el sitio de la Feuta. No es una mala señal Dani. Que pueda apoyar el pie. Al menos en ese. No en ese caminar. Un poquito más pausado. Pero. Pero al menos apoya el pie. Juega Bava. En el círculo central. El municipal de Sapobla. Que está aguantando bien el tipo. El cepe. Juega. Lago Junior. Lago Junior. Va a ser demasiado largo. Pero. Será saque de portería. Para el Poblen se sacará. Nico. Y volvemos un poco a lo mismo Dani. Al guión de la primera parte. Llegando quizá un poquito mejor por bandas. Llegando un poquito mejor. A línea de fondo. Pero le está faltando. Al mayor que encontrar. Alguien que. Que remate. Alguien en el área. Alguien. Una buena bola. Que sea definitiva. Ahora. Me estaba fijando también. Luis García Plaza ¿no? También animando a Aya Bres. El médico que. Le hacía un gesto con la mano. Como diciendo. Si. Si. Lo ha torcido el tobillo. Pero bueno. Esperemos que no sea nada. Ataca el Mallorca. Viene Galarreta. Se va. Perfectamente de Víctor. Galarreta. Levanta la cabeza. La incorporación por esta banda. De Brian Olivan. Tiene terreno. Entra dentro del área. Le puede pegar. El centro que buscaba. Mordido también. Rechazó la defensa. Era buena Roberto. Mira que gesto técnico de tanta calidad de Galarreta. Que solo con un movimiento. Con un movimiento de cintura. Se ha deshecho de Víctor Martínez ¿no? Que calidad ahí. En ese gesto. Viene Lago Junior. Cuida Dani porque está buena. Ahí va Lago. Ahí va Lago. Ahí va Lago. Ahí va Lago. Otra vez como le gusta a él. Siempre hacia la derecha. Pero ahora la va a poner con izquierda. No aparece nadie. Al segundo palo. La va a sacar Miquel Jaume. El balón de Lago no era malo. Pero no apareció nadie. Nadie creyó. Y además acaba de salir en boulard. Que es ahora quien le va a tocar hacer esa función. Viene jugando Pablo Mafeo. Pablo Mafeo. Por dentro para Dani Rodríguez. En la pared con Mafeo de nuevo. Mafeo. También otra vez por dentro para Galarreta. A estos se asocian. A estos les gusta jugarla. En corto por abajo. Viene Dani Rodríguez sobre el piquito. Ahí se equivocó Dani. La dio larga para Galarreta. La saca el poblense. El tiki-taka que buscaba también el tigre de Betanzos. La cabeza. Y ahora le fue una mala pasada aquí a Vidal. Recupera al Mallorca. Aparece el pulpito. Va tocando en cortito para Galaxi. Galarreta levanta la cabeza. Abre a la derecha. Se vuelve Mafeo por este costado. La pone en largo buscando a Dani Rodríguez. La ventaja aquí para la defensa del poblense. Pero nunca se puede saber qué pasa con Rodríguez cerca. El tigre que andaba suelto. Será portería para Nico. Ahora tapó bien. Hace un ratito en el descanso Dani. Estaba preguntándome Juan Roque. Juan Antonio Bauzá. Y Sauquillo de Gori. Que están desde el estudio central de FICU y Televisión. Y decía que no hay que alarmarse. Pero que sí que es verdad. Que a este Mallorca habrá que exigirle en un momento dado. Pero es evidente que es el primer partido. Que no pasa nada. Que llevamos los primeros minutos en las piernas. Pero hombre. La diferencia es de un equipo de primera y de tercera división. Vamos a ver si el Mallorca es capaz de en algún momento perforar la meta. En este caso de Nico. Está claro. Y al míster pues evidentemente que siempre le gusta ganar en la pretemporada. Pero bueno. Nunca sabes. En pretemporada muchas veces. Yo he visto. Y tú también has visto muchas. Horribles. Y luego ir perfecto. Y luego algunas pretemporadas súper ilusionantes. Y luego ser un desastre de la temporada. Así que bueno. Lo importante es evidentemente ganar el depósito. Y que evidentemente pues vayan saliendo cosas. Y si eso viene acompañado de goles y de victorias. Evidentemente mucho mejor. Se viene Dani Rodríguez. La frontal del área. La deja para Laguito Junior. Levanta la cabeza. El jugador de Costa de Marfil. Lo tiene claro. Vuelve a combinar con Rodríguez. Frontal del área. Le puede pegar. No. La deja para en bola. Tocaba de primeras. El balón que le cae a Galarreta. Frontal del área. Le insiste el Mallorca a la derecha. Más feo, más feo. Qué bien, qué bien, qué bien. Cómo la cortó el poblense. Y esta es una pena Dani. Que Galarreta no haya sido zurdo. Porque si es zurdo. Ese balón va al segundo palo seguro. Y estaríamos hablando solamente del primer gol. Pero le ha caído a su pierna derecha. Bueno. No es que le haya caído. Es que ha tenido que hacer ese giro. Porque a él no ha confiado en su pierna izquierda. Pero era buenísima. Ahora hay falta de Vidal. Sacará a Martín Valle. Pero era buena acción. La del Mallorca ahora. Que se está aproximando. Viene Galarreta. Que la pisa y juega hacia atrás para Pekka ya. La pide y la exige Bava. Círculo central. 61 de juego. Todo esto en FIWI. Canal 4 Televisión. Contándote el primer partido de pretemporada. El partido de la ilusión Dani. Porque ha vuelto el Mallorca a la primera división. Y vamos a dar todos los partidos. Todos los partidos de la pretemporada. Los va a dar FIWI en exclusiva. FIWI y Canal 4. Volcándose con el Mallorca. Fibra de primera. Mallorca de primera. Todo de primera. Hasta la narración seguramente. Seguramente sí. Aquí estamos. Tandem aquí también. Con Roberto Mateo. Recordemos él. Y la última vez que estuvimos sentados juntos era en la universidad. Sí señor. Sí señor. Ha llovido. Ha llovido. La verdad es que mejor no comentamos aquella época. Pero bueno, aquí estamos. Y no es poco. Hay épocas que es mejor olvidar Dani. No, lo pasamos bien. Lo pasamos bien. Lo pasamos bien. Bueno, además coincidíamos poco. Porque yo iba poco por allí. Sí, yo también. No te creas. No te creas. Pero bueno. Terminamos la carrera, Roberto. Que era lo importante. Es lo importante. Mi padre me dijo, no hace falta que sea en los años que toca. Puede ser unos cuantos más, pero acabará. Ya que nos hemos puesto quien era precisamente barato aquello, ¿no? Madre mía. Madre mía. Juega Martin Ballent en el 62. Hay tiempo también para la risa, eh. En Fiku y Televisión, por supuesto. Ahí juega Mboula. Viene Mboula. Viene Mboula. Esta me gusta Mboula. Ahí viene Mboula. Puede pegarle. Pégale Mboula. Le pegó Mboula. Y el fallo de Nico aparece. Qué bien ahora. Madre mía. Ha salvado Cifre. Espectacular Cifre. Cómo ha salvado esa pelota que se metía dentro del rechace de Nico Fernández. Ya era bueno el disparo de Mboula. Creo que era Tobar, ¿no? En el rechace. Se le escapó un poquito ahí a Nico. Efectivamente Tobar. Que a punto estuvo de marcar. Vuelvo a insistir el Mallorca. Viene Maffeo. Viene Maffeo por esta mano derecha. La venta a la cabeza. La quiere poner. Demasiado cerrado a las manos de Nico. Ahora vamos a ver seguramente la acción repetida. La más clara. Yo creo, Dani, que a Nico le bota justo antes esa pelota de Mboula. Que, por cierto, hace una jugada magnífica, ¿no? Para pegarle. Yo creo que ha tardado en pegarle. Pero está diciendo, pégale, pégale. Porque era para pegarle. Pero fíjate la carrera. Que es buenísima. Se mete por dentro, como le gusta también a él. Un perfil opuesto totalmente a lo de... Ese bote. Y ese bote le pega delante a Nico Fernández. Y luego aparece Tobar. Y la saca Cifre, ¿eh? Tremendo, sí, sí. Es Cifre que la saca. Está haciendo un partidazo. Cifre. Que, insisto, vuelve después de su año en el Felanich. Y a ver si recupera su mejor versión. La versión de un Juan Cifre. Del que se espera mucho este año en Zapobla. Hay cambios, ¿eh, Dani, para el poblense? Sí, van a entrar cuatro jugadores. Veo que se va a retirar Vidal. También se va a retirar Miquel Jaume, ¿no? Veo que vuelve a Palleras. Igual se coloca en ese... Y creo que Alejandro también es otro que va a salir, ¿eh? Vuelve Palleras, efectivamente. Vuelve también Pablo. Entra otra vez, me parece, que Peñafort. Y se marcha Cifre, Dani. Yo te decía que no iba a aguantar el ritmo. Porque es que le estaba tocando cada vez la pugna con Lagos Jr. Complicado, ¿eh? Para un futbolista que llevaba ya minutos en las piernas. Sí, señor. La verdad es que son partidos evidentemente exigentes. También, como decía Roberto, ¿no? Pues teniendo en cuenta, ¿no? Que llevan poquitos días de pretemporada. Evidentemente que se tienen que prevenir también esas lesiones. Bueno, pues más cambios en uno y otro equipo. Y es que demasiado bien está aguantando el tiempo el poblense, ¿eh? Y ahora están saliendo futbolistas que ya han jugado en la primera parte. Pero recordemos que han empezado, nada, hace cuatro días escasos. Que la mayoría de equipos de tercera división todavía no han arrancado las pretemporadas. Porque la liga empieza este año muy tarde. Creo que es el 4 de septiembre. ¿4 de septiembre? Tremendo. Me parece que sí. Nosotros estamos ahí estirando el chicle, Dani, para ver si arranca lo más tarde posible la temporada. Viene jugando Mafeo. Mafeo para Bava en el 65. Quedan 25 de partido en este primer partido inaugural de la pretemporada del Real Mallorca. Juega Pep Gallá. Bueno, por cierto, recordemos que esto es la edición número 49, ¿no? El trofeo de agricultura. Y que como es un trofeo, tiene que haber un ganador. Y como termine esto en empate a cero, pues habrá que hacer unos penaltis o algo, ¿no, Roberto? Penaltis, penaltis, ¿no? Supongo que ya habrá pasado en alguna ocasión. Penaltis. Prórrogas, ¿no? Hombre, ya te iba a decir. Esto ya sería como la Eurocopa, ¿eh? Que nos dejen. Que además hubo un montón de prórrogas, ¿no? Viene Galarreta. Galarreta. La peleaba en Boula. Viene también Lagos Junior. Va a ponerla ahora sobre el corazón del área. Pero no llega nadie. Viene Bava. Bava para Mafeo. Mafeo. Jugando para Bava hacia atrás de nuevo. Y apareciendo Bava otra vez para iniciar el juego mayorquinista. El juego del equipo de Luis García Plaza. Que Dani, sorprendentemente, creo, si no me corriges, se ha sentado, ¿eh? Sí, sí. Es noticia ahora mismo en el minuto sesenta y cinco de partido. Es una imagen que no vamos a ver habitualmente durante la temporada. Pero en pretemporada, algún momento... Se puede permitir. Se puede permitir que el míster se pueda sentar en algún momento, ¿no? Al lado de su mano derecha. Al lado de Pedro Rostoi. Jugando el Mallorca. Viene, viene. El tigre de Betanzos con pierna derecha. Buscando esa posición central. Con Lagos Junior. La pared perfecta. Obertura hacia la izquierda para Brian Olivan. El dribbling bueno. Entra del área. Se va, Se va, Se va, Olivan. La va a poner. No llega. No llega nadie. No llega Tobar. La pelota que no termina saliendo. Ahora lo comentamos. Insiste el Mallorca. Viene ahora por aquí. El dribbling también perfecto. La quiere poner ahora Jordi. Amor la pelota para Lagos Junior. Que se quiere girar. La pone de primeras a la izquierda para Olivan. Le pega Olivan. Madre mía, que no entra la pelota. Roberto. Qué barbaridad ha hecho antes Olivan. Y ahora también. Pero cuidado que sigue el peligro. Viene Maffeo. Maffeo. Ahora lo contamos también, Dani, porque ha sido espectacular lo que ha hecho Olivan. La pelota que buscaba ahora Lagos Junior. Y no se la pudo quedar. Ha habido dos cosas aquí, Dani. Primero, una maniobra espectacular de Brian Olivan. Que se marcha de dos futbolistas para poner un centro. Yo creo que es medido. Pero cabía un pelo entre el palo y Jaume Tobar. Y no le dio. Y no le ha dado la pelota. Pero era un centro que era medio gol. Y luego otra vez le viene el disparo. Bien insistiendo el Mallorca por derecha. Le cayó otra vez ahí. Porque la pegó bien Brian Olivan. A pase de Lagos Junior. Que buscó perfectamente de cara a alguien que le pegara. Y Brian Olivan se ha acercado mucho al gol. Sí, sí. Y ahí vuelve, ahí vuelve. Y otra vez. Fíjate qué carrera de Brian Olivan. La autopase la pone otra vez. Buena bola. Que saca ahora... Creo que ha sido Borrás. Borrás, sí, señor. Pero el balón de Olivan llevado otra vez de Neno. Está apareciendo ahí en esa zona izquierda. Bien, Olivan, eh. Poniendo una marchita más ahora mismo en la Mallorca. Buscando ya con mucha insistencia este primer gol. A ver si viene ahora. 67 partido, 0-0. La ponen para Dani Rodríguez. Intenta marchar. Aparece Galarrita para recuperar. Abre de primeras en la izquierda. A la derecha quería decir para Mafeo. Mafeo con Rodríguez. Este la quiere poner de primeras. Ese balón que se pasea. Tampoco llega al Lago Junior. Está oliendo el gol. Sí, sí. Está cerquita de llegar, eh. Ahora salió... Se quedó a media salida Nico Fernández también. Lo que propició que pudo llegar también Lago. Yo creo que incluso esa media salida despistó a Lago Junior, ¿no? Pero era buena acción la de Dani Rodríguez. Y se está acercando el gol, eh. Otra vez Mafeo. A la carga del Mallorca. Bien. El equipo de Luis García Plaza. Mafeo por dentro. Se mete hacia adentro y retrasa para que juegue Martin Valle en Telenlovaco. Círculo central para Pekaya. 68 de partido. Te lo cuenta Ficui. Ganar el 4 Televisión. Hay que recordar, Dani, que se han repartido mil mascarillas FFP2. Que son las que corresponden, como tú ya sabes. Las buenas, las buenas, sí señor. Porque aquí se tiene que seguir un estricto protocolo COVID. Así que Ficui también apuesta por eso. Por que se cumplan las normas sanitarias. Dani, juega Mafeo. Mafeo apareciendo mucho. Me gusta. Quien también me gusta es este Galarreta. Qué criterio le da a todas las pelotas que toca, eh. Es tremendo, eh. Siempre bien colocado. Sabe dónde se tiene que colocar en el campo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Parece que hay jugadores que tienen un imán. Y ese es uno de ellos, Galarreta. En el momento en el que el árbitro, pues, vuelve a evitar, ¿no? Esa pausa para la hidratación. Es verdad que ya no hace, pues, el calor. Pero bueno, es partido pretemporada. Primer test. Y viene bien, ¿no? Aún hay otro equipo. Respirar un poquito. Sobre todo al poblense, que ahora sí que ya estaba en apuros, ¿eh? Roberto. Estaba en apuros porque ha estado a punto de marcar el Mallorca hasta en tres ocasiones, ¿no? Estamos viendo ahí repetidas. Esta es la de Brian Oliván, que juega muy Belago. Porque fíjate cómo busca. No es egoísta. No quiere girarse él. Prefiere buscar a alguien de cara. Es que la toca, la toca. La toca ahí borrase, ¿eh? Sí, sí. Porque si no hay que tocar, ese balón de Oliván iba adentro. Han sido dos acciones de gol, ¿no? Ahora sí que está mereciendo más el Mallorca. Está convirtiendo el partido en un monólogo suyo. Y bueno, es un poco lo que se presupone, ¿no? En un partido que, aunque sea pretemporada, es de un equipo de primera división contra un equipo de tercera que ya está acusando los minutos en las piernas, ¿no? Pero sí que es verdad que se está oliendo, que se está masticando el gol del Mallorca y que quedan ahora mismo 21 minutos. Y creo que es un buen momento para recordar que Figui, Dani, es un operador mallorquín que ofrece fibra, móvil, televisión... Todo lo que se necesita para tener una buena conexión a internet, que es importantísima. En tu casa, en la empresa... Hay que mirar, hay que meterse, Dani, ahora que tienes un rato, en la web figui.com Si ya lo tengo yo, ya, no hay problema. Es que, hombre, no podía ser de otra forma, ¿no? Estaría bueno que dijéramos... Imagínate, claro, estoy aquí con otro operador, no puede ser. Pues te metes en figui.com y te informas de todo lo que tienes para mejorar el servicio con Figui. Fibra, móvil e internet y televisión. Y una cosa importante, fibra mallorquina, Dani, que es una cosa que también está bien saber de vez en cuando. Va a arrancar ya esto, Dani, ¿eh? Sí, señor. Le van a quedar 20 minutos al partido. Y ya, cuando termine este, habrá que pensar en el del Cartagena, el próximo miércoles a las 8, en la anuncia. El Stash que arranca el martes, ¿verdad? Julián Mir, que ha venido aquí el jefe del Poblense, porque estamos ahí sentados en el palco, pero el bueno es Julián Mir, que ha venido aquí a ver que nos portamos bien. Él hace como que si necesitamos algo, pero viene a controlar que nos portemos bien. Y nos estamos portando bien, sí, señor. Hoy sí. Hoy estamos portándonos como toca. Va a sacar esa pelota que es para Nico Fernández, el guardameta del Poblense. En eso, yo creo que le ha venido, fíjate, le ha venido bien el parón, sí, al Poblense, porque estaba, de verdad, pasándolo un pelín mal. Esos futbolistas también que ha sacado, ha sacado refresco también, jugadores que a pesar que hayan tenido minutos ya antes, pues le van a venir bien al Poblense para afrontar estos últimos 19 ya que llegan de juego. Sí, señor, sacará de portería esta Nico, que la pone en largo. La ventaja aquí para su compañero, para Sosías, que ponía la cabeza también el mayor que recupera. Aparece Daniel Rodríguez, tocando hacia atrás para Maceo. Este de primera, Rodríguez, también con Bava. Bava, también tocando de primera, sin cortito, para Galarreta. Galaxy le acompaña a Pequeya, que ya le pone velocidad, entra en territorio enemigo. Balón a la izquierda para Oliván, levanta la cabeza, el hombre, la máscara. Aparece por ahí, encarando ya a su defensor, la quiere poner, la quiere poner. Le taponaron bien, la acción que sigue viva, la pincha bien Oliván. Y finalmente será banda para el Poblense. A Oliván se le ve con ganas, se le ve intenso, se le ve cada vez queriendo encarar y buscar, en este caso, al lateral derecho del Poblense. Y lo está consiguiendo, está... Fíjate, ahora también se ha cabreado, porque consideraba que esa pelota era a favor del Mallorca. Y eso dice también, ¿no?, de Brian Oliván, que incluso en este amistoso, quiere ganar, quiere darlo todo. Y no se está guardando nada. Y claro, en su posición también, ¿no? Recordemos que ha llegado Jaume Acosta, que también tenemos ahí a Brian Cufré, que puede jugar, pues, ya lo he demostrado, ¿no?, de extremo, de interior izquierdo. Pero bueno, que hay competencia y que todos también quieren ganarse un puesto, ¿no?, en esa fecha, ¿no?, en ese 14 de agosto, en el BIS de Mallorca Study, a las siete y media de la tarde, sábado, ante el Betis. Vas a estar ahí, Roberto, ¿no?, imagino. Ahí estaremos, evidentemente. Y esperemos que el público también, ¿no? Esperemos que sí. Porque, claro, como no se sabe cómo están las cosas, cada día hay cambios y parece que en Balear estamos empeorando, ¿no?, cada día. Pues, vamos a ver si la gente puede acudir al estadio, que esperemos que sí, que ya hay muchas ganas de ver fútbol, como lo que está viendo hoy aquí la gente en el Municipal de Zapoble en el 72. La bola para Brian Oriban. Jugando hacia atrás. Recibe Gallag. Gallag para Martin Balgent. El eslovaco buscando a alguien que la quiera. Y ese es Dani Rodríguez, apareciendo en línea de tres cuartos, dándose la vuelta. Buena bola que puede meter para Amboula. Qué balón para Amboula. Qué maravilla de balón. Cabiar puro de Dani Rodríguez. Juega hacia atrás. El balón para Bava. Dice que ha tocado balón el colegiado. Ojo al bar, ¿eh? Sí. Esa bola, pues habrá que verla repetida, Dani, porque parecía que pisaba bien Bava. Ahora el árbitro se interesa por él, pero qué bien lo hizo ahí Jordi Emboula, como vio la incorporación de Bava. Y vamos a ver. Pues parece que toca balón, sí. Luego hay verdad que parece que lo puede pisar un poquito, y ahí es donde se hace daño el jugador ganes del Real Mallorca, pero es verdad que puso bien la bota el jugador del poblense, pero qué buena llegada. Ha estado bien Pepa Lleras, ha estado bien Pepa Lleras. Además, en caso de duda, Dani, hay que ir con el pequeño, o sea que no era penalti, porque estaba ahí Pepa Lleras diciendo que no, que se había tirado. Y sí que es verdad que en la caída probablemente se ha hecho daño. También Bava. 73 de partido. Juega Manolo Reina. Esto sigue a 0-0. Nos vamos a los penaltis, Dani. Sí, señor. Pues de momento sí, ¿eh? Todavía queda partido evidentemente. El Mallorca, que antes de esa pausa para la hidratación, pues había puesto, como decíamos, una marchita más. Se le había llegado con muchísimo peligro. Lo vuelve a intentar ahora el conjunto Luis García Plaza, que estaba llamando a alguien, ahora lo comentamos. Pero ahí está Galaxy poniendo otra bola. Buena, buena. No llega en Boula. Rápido ahora la recuperación del poblense, que quería irse por esta banda izquierda. Y hay que darse cuenta también de antes, ¿no? En esa acción en la que se hizo daño Bava, en la que se reclamaba penalti, en que alguno ha levantado un poco la voz en la grada de aquí en el municipal de esa Pobla, la acción de Dani Rodríguez. Cómo la viene a pedir, cómo se da la vuelta, cómo le pone un balón medido a Jordi en Boula, que también hace un muy buen gesto con el recorte. Juega Bava. Bava, círculo central para Brian Olivan, que aparece ahí por dentro. Fíjate hacia dónde va Brian, la vuelve a pedir. El futbolista del Real Mallorca, la bola ahora para en Boula, que la va a dejar correr. Y será bien Pablo ahora saque de portería para el poblense en el 74. Bueno, citabas antes a Dani Rodríguez. El otro día, por cierto, en el entrenamiento se dio un cabezazo tremendo con Antonio Raillo. Colgó la foto, creo, en redes sociales, Dani. Tenía un chichón tremendo que tiraba para atrás, que daba miedo. Otro que no sabe ir de broma, ¿no? No, no, no. En el entrenamiento, vamos. Tenía ahí una bola de billar tremenda en la cara. Bueno, va a haber cambios en el Real Mallorca. Vamos a ver por qué. Creo que es Ibra y Manol, creo que van a salir. Sí. Para Luis García Plaza. Bueno, Ibra es un delantero rápido, ¿no? Es un jugador con mucha velocidad, mucha potencia, corpulento. Le puede venir bien a Mallorca ahora. No sé quién es el futbolista que se va a marchar, pero a ver a quién saca. Y luego también está Imanol, que Imanol viene a ser un poco la extensión de Julian Robles, ¿no? En el campo, un futbolista en el centro del campo. Esa figura, esa especie de Busquets, ¿no? Para que me entiendan los espectadores que lo juega todo bien, que sabe jugar en corto, pero también en largo. Un jugador que me gusta bastante. Esta temporada nos hemos enfrentado a ellos y la verdad es que tiene también proyección, ¿eh? Juega por la derecha el poblense. Estamos ya en el 75. Quedan 15 al partido y esto está 0-0, ¿eh? No puede el Mallorca contra el poblense. Aunque acaba de arrancar esto, ¿eh? Es el primer partido pretemporada que te está ofreciendo Ficui en exclusiva y canal 4. En Boula. En Boula, que se viene en Boula. ¡Ay, que viene en Boula! Ahora que lo ha hecho. Qué bonito lo ha hecho. En Boula. Otra vez en Boula. Falta sí que es clara, Dani. Y va a haber carjeta. Carjeta amarilla ahora mismo para Amé. Para el central del poblense. La primera del partido. Le han tenido que parar con falta porque la verdad es que ya se acercaba peligrosamente al área defendida por Nico. Como está jugando en Boula en esta segunda parte, también ha vuelto con ganas. El jugador del Real Mallorca con el 7 a la espalda esta temporada. Vemos aquí la acción repetida. Se fue perfectamente de esos sillas. También pudo con Amé que le terminó derribando. Y ahora la falta buena para un zurdo. Y yo creo, Dani, que en Boula, si se ve con esa capacidad porque talento tiene, porque tiene velocidad, si se ve con esa punta que le salen los regates, que encara y se va, es un fútbolista muy peligroso, ¿no? Porque de la visión que hay espacios que dejan jugar un poquito más. Y ojito a la falta, ¿eh? Están ahí Oliván y Dani Rodríguez. La va a poner con... Yo creo que con pierna izquierda. Es buena para los dos. Por ser es buena para ambos perfiles. Parece que se prepara Dani, pero yo creo que la ha mimado un poquito más Oliván y que le va a pegar con pierna izquierda. ¡Ahí está! La jugada ensayada. Pero la pelota para Galarreta. Pierna derecha. Las manos de Nico. Bueno, pues no le pegó directo. Brian y Oliván jugaron esa alternativa con Galarreta. El disparo potente pero centrado a las manos del portero el bolense. Yo creo que es un día para probar cosas y por eso lo ha hecho, ¿no? Pero también era para pegarle seguramente, ¿no? Directo porque había dos buenos lanzadores ahí, ¿no? Con Brian y Oliván y también con Dani Rodríguez. Que controla ahora. Que maravilla de baba. Como la embolsa con el pechito para ponerla en movimiento. Juega Brian y Oliván. 77 de partido. Le quedan 13, ¿eh? Están aguardando todavía que no ha llegado su momento porque lo paralizó el cambio LGP. Y Manol e Ibra. No han salido aún Dani. Ahí viene Brian. Brian, 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 Oliván. Costado izquierdo. ¡Qué maravilla! A través de Brian. Que se vuelve a marchar. Brian la va a poner hacia atrás. En el balón. Que no le llega a Amboula. Ahora sí. Sin quererla le viene. Y la toca para Mafeo. Ahí va Mafeo. La va a pegar Mafeo. Estaba claro que la iba a romper. Pero apareció bien providencial la pierna de Pablo González. Corner para la Mallorca. Sí, señor. Saque de esquina. Va a aprovechar para hacer esos dos cambios. Los pide ahora echando el delegado del equipo. Como decíamos. Va a entrar con ese dorsal número 32, Ibra. Y pendientes, ¿no? De los jugadores que se marchen. Yo creo que Tobar va a ser uno de ellos. Doble cambio en las filas del Real Mallorca. Ahí están aplausos también por parte de Tobar y Gaia. Y Gaia, efectivamente. Y ahí está el córner. Que vuelve después de una sesión en el Mérida. Donde también se esperaba mucho de él. Y creo que es un futbolista que tiene gol y que tiene talento. El futbolista de Sawyer. El futbolista de Lavai. Que, por cierto, ha tenido una clara, ¿no? Para poder meter la puntita de la falta de un pelo. El córner de Dani Rodríguez. Del tigre de Betanzos. Que levanta la mano izquierda hacia arriba. Esa jugada es allá. Hacia segundo palo. Aparece ahí la cabeza de Martín Valgent. La saca bien el poblense. Se la queda Pablo Mafeo. Era complicado el remate ahí. Venía muy bombeada esa pelota. Insiste el Mallorca. Oliven que la deja para Jordi Moula. Que ahora se ha cambiado de banda. Que quiere volver loca. Nuevamente a la defensa del poblense. Ahora patinó. Reisbaló en el peor momento. Y se la intenta llevar por esta banda derecha. Primera acción aquí de Imanol. Que la recupera. La deja para Jordi Moula. El jugador del Real Mallorca. Dejando para el tigre de Tanzos. Se la tocaba de primera a Sibra. Aparecía en la frontal del área. Estrelló con el muro del poblense. Vuelve a insistir el Mallorca, Roberto. Y justo te estaba diciendo. Ese futbolista que acaba de aparecer Imanol. Que le ha hecho una comparativa a la audiencia con Busquets. Y teníamos precisamente la comparativa en casa. Que era Julián Robles. Que decía que era la extensión. Pero es que es verdad. Robles era muy de ese perfil. Por eso seguramente le guste tanto. Y por eso se lo ha arrebatado ahora también LGP. En esta pretemporada. Al menos de momento. Hay un futbolista tendido. Que se ha hecho daño. Y del poblense. Sí, creo que es Cerdá. Sí. Y ahora pide al aficio que vaya a entrar. Y Manolo Reina también, ¿no? Que va a tener un poquito de descanso. A entrar Ferran. Otro de los porteros que ha traído aquí el entrenador del Real Mallorca. Recordemos que Dominic tiene también alguna molestia. No puede jugar en el día de hoy. Y por eso estaba Leo Román. Jugador que también con el que se cuenta. Lo dijo Luis García el otro día. Un portero también con mucho futuro. Buen portero, ¿eh? Sí, señor. Buen técnico también su padre, por cierto. Buen entrenador. Y siempre atento con los medios de comunicación, por cierto. Sí, señor. Bueno, pues ahí se retira Manolo Reina. Que recordemos que es el capitán del equipo. Que le cede su brazalete a Dani Rodríguez. Aplausos también aquí para Manolo Reina. Que es un hombre querido allí por donde pasa. Escuchamos esa ovación de Zapola. Pues mira. Ese es el sonido del municipal. Querido Manolo Reina también, ¿eh? Sí, señor. Bueno, y pues debuta también con el primer equipo Ferran en este partido de pretemporada. Va a tener esos diez minutitos. Y como haya penaltis, le va a tocar una papeleta buena, ¿eh? Sí, sí. Igual es un cambio estratégico de Luis García Plaza para los penaltis, ¿eh? Lo tiene estudiado. Esperemos que sea mejor el movimiento que el que hizo el entrenador de Southgate, ¿no? El entrenador de Inglaterra en la Eurocopa, que sacó dos jugadores para tirar los penaltis y fallaron los dos. Pues ahí está ya en el 81. Ese balón que va a ser precisamente para él. Para el guardameta que acaba de incorporarse al terreno de juego. Y que va a jugar con el Mallorca para Martin Balgent. Ha vuelto también Florit, ¿eh? Al poblense en esa banda derecha. Tocando ahí Galarreta. 81 y medio de partido. Ahí está Galaxin cortito a la derecha. Nuevamente por esta banda con Jordi Mboula. Le acompaña Maffeo. Se para Mboula. La pone picadita buscando la incorporación de Galarreta. Galarreta. Chocó ahí con Borràs. Iba a ser saque de esquina. Apareció bien Borràs, ¿eh? Porque la acción era buena de Galarreta. Y ya iba a ponerla con pierna derecha, ¿eh? Saque de esquina para el Mallorca. Estamos ya en el 81. Quedan nueve. Juegan corto. Estos dos se entienden. Aquí hay talento. Aquí hay caviar. Viene Dani Rodríguez. La iba a poner con pierna izquierda. Y iba a hacer un recorte. Se la quitó bien ahora Socias. Socias sale a la carrera. Socias. Ahí está recibiendo el futbolista del poblense. Para un poquito la contra. Socias y el cambio de orientación. Que puede ser bueno. Para que aparezca por el costado derecho. Ahora jugando hacia atrás. Para Borràs el poblense. Víctor Martínez. Capitán del equipo. Blaurana. Juega Víctor Martínez de nuevo. Ya lo he estado, Roberto, fijando en detalle. Que la chavalería también se está colocando aquí ya. Cerquita de la bocana de vestuarios. Con boli y papel en mano. Todo el mundo que va a querer cazar también su autógrafo cuando acabe el partido. Ya hemos visto también al principio. Y con buen detalle también los futbolistas del Mallorca. Sabiendo que vienen aquí. Sabiendo que hay gente que les aprecia. Que les quiere. Que les anima. Se han acercado bastantes a firmar autógrafos. En el municipal. Juega el poblense. Venía Peñafort. Buena. Dejada de cara ahora para que juegue. El conjunto que dirige Spee Barceló. La pelota que roba. Bajo Mafeo, eh. Bien Mafeo. Qué cabalgada ahora. Qué velocidad. Cómo se marcha Mafeo. Le quiere tapar ahora a Miquel Jaume. Pero llega Mafeo. La puso Mafeo. Saca Borrás. Qué lástima, eh. Ese centro. Porque la verdad es que le había puesto la directa aquí Pablo Mafeo. Intenta recuperar ahora a Martin Balgent. A puntito de hacer falta. Se la lleva Socias del poblense. Vamos a ver si hay fuera de juego. Levanta así la bandera. Con el dorsal número 25. Que no sale ni en la planilla. Para decir. Bueno. Pasa nada, eh. Han hecho algún cambio de última hora. El jugador del poblense. Y era buena, ¿no? Esa incursión por la derecha de Pablo Mafeo. Que ya ha demostrado, eh. La punta de velocidad que tiene. Cómo ha robado y cómo se ha marchado. Buscándole aquí en el fondo. Luego ya ha llegado un poquito agotado. Hay que decir. Miquel Jaume también. Ahí viene, ahí viene. Se viene el lago. Falta. Qué pena en esa. Se marchaba bien el agua y tarjeta. Que también es clara. Tiene que pararlo, ¿no? Cuidado que es la segunda, eh. Yo creo que es la segunda. Y se va a ir a la calle Borràs. Perdóname. Que la había visto anteriormente. Se va a quedar con 10 futbolistas el poblense. Pero claro. Es que no le quedaba. Y quizá otra opción. Porque el lago Junior se iba completamente solo. Ha sido más rápido el Costa Marfileño. Bueno, pues. La recta final. Últimos minutitos. Lo va a afrontar el equipo de Pepa. Solo con uno menos, Roberto. Quedan seis. Y eso es lo que le queda al poblense para aguantar el tiempo y llegar a los penaltis. Que ahí. Y solo ahí. Dani. Porque es que no. Tampoco ha lanzado. Yo creo que eso. La meta de Reina en la segunda parte. No ha lanzado ni una sola vez. Como es normal. Ya empieza el cansancio a hacerse notar. Y ahora. Yo, por cierto. No he preguntado a los penaltis. Pero doy por hecho con trofeo. Sí, sí, sí. No se puede dirimir a Caro Cruz, ¿no? Me da que sí. Me da que sí. Y si no, ya es una propuesta en firme de Ficui. Ganar cuatro televisión. Para que así sea. El balón va a ser de Dani Rodríguez. Mírase, Marta también ha vacionado Amer. Sí, después de la segunda varilla. Que a campo abierto. Lago Junior es imparable también. Y más cuando ya empieza el poblense a estar cansado. La pelota de Dani Rodríguez. Brazo izquierdo otra vez hacia arriba. Es jugada ensayada. La pone Dani. Pierna derecha. Buenos puños ahí de Nico. Que ahí además fuera de juego. Balón para el poblense. La buscaba Martín Valle. Pero efectivamente estaba alguien en posición antirreglamentaria. Habían adelantado un poquito la línea es el poblense. Y les ha salido bien la acción. La pondrá desde abajo Nico, el portero del poblense. Últimos cinco minutitos. Aquí evidentemente no se mueve nadie. Empiezan a aparecer también un poquito las palmas de la gente. Que tiene ganas de fútbol. Que tiene ganas de goles. Y de momento el equipo de Pep Barceló que está resistiendo. Ante el Mallorca de primera división de Luis García Plaza. La pondrá Nico con esa pierna derecha. Balón largo, largo, largo. Ve que la baja aquí en la disputa. La quería peinar el jugador del poblense. Quedan cinco minutos. Le quedan cinco al partido. Y el equipo de Pep Barceló para aguantar. Y el equipo de Luis García Plaza. Para insistir buscando el primero. Yo ahora te digo una cosa Dani. Yo ya casi prefiero un poquito de emoción con los penaltis. Estaría bien. Sí. Aguantado ahí. Han aguantado estoicos. Eso es lo que le gusta a la gente. La emoción. Pero cuidado. Que viene el Mallorca Roberto. Va en boulas. Va en boulas otra vez. Que en la segunda parte ha hecho un par de acciones. En las que iba en moto. Y hay una falta clara que señala el asistente. Que puede ser buena para el Mallorca. Es un auténtico peligro evidentemente. Tiene una movilidad. Una versitalidad. Una velocidad tremenda. Ahí vemos la acción repetida. Esa bicicleta que intentaba. Se va de Socias con ese autopase. Yo creo que incluso no era necesaria esa falta. Porque había tapado bien después el compañero de Socias. Pero bueno. Por si acaso. Pues lo derribaron. Y la jugada ensayada del Real Mallorca. Preparado con pierna izquierda a Libán. Le acompaña Dani Rodríguez. Los dos futbolistas que van a ejecutar otra vez. Esa falta. Minuto 86 de partido. A balón parado. Quiere romper el marcador. El Real Mallorca. Pues hay que ver si desde pierna izquierda a Brian va a buscar quizá el primer palo. Y que alguien la pueda tocar. O quizá el segundo, ¿no? A ver, porque son peligrosísimas. Pero va a ser Dani, eh. La pone Dani hacia el segundo. Madre mía. Desviada para Galarreta. Pero aparece Galarreta. Sobre el piquito. Galarreta la pega. Buena mano de Nico Fernández. Paradón. Sí. Buena mano. Y será córner. Está apretando Mallorca. No sé si va adentro, ¿no? No sé si va adentro, ¿no? Pero por si acaso puso la mano. Porque se envenenó ese disparo de Galarreta. Tocó en alguien. Y se lanzó al suelo Nico para enviarla a córner. Vuelve a apretar el Mallorca en esta recta final del partido. Sabiendo que tiene un jugador más. Oliván que la deja para Galarreta. Piquito del área la deja atrás para Rodríguez. Le puede pegarla. Puede enganchar. Pide mano. Sí. Le dio la mano a Galarreta. Esa mano Dani es aire puro para el Poblense. En este minuto ya en el 87, ¿no? Era una buena jugada la de antes. Aunque el balón de Dani yo creo que vuela demasiado. No lo esperaba así Galarreta. Pero la pega bien. Toca en alguien. Y ahí Nico aparece con una mano que me parece que es sencillamente brutal. En el córner luego pues no pudo el Mallorca. Está sacándole partido en este primer partido pretemporada. A ninguna acción a balón parado. Y luego esa mano que ha sido, como digo, oxígeno para el Poblense. Estamos ya en el 88. Sigue el 0-0. Poblense, Mallorca. Todo esto en Figui Televisión y Canal 4. El balón de Bava en su cabeza. La peleó para ganar ahora Galarreta. Galarreta la pone sobre el piso. Y la juega Mafeo. Mafeo hacia atrás para Martin Valgent. Presiona Florit. Presiona Florit. ¿De qué manera? De momento sale. Pero el Real Mallorca con Bava. Monipolizando el juego. El conjunto de Luis García Plaza por esta mano izquierda. Viene Olivan. Le acompaña Lago Junior. Hacia el Costa Marfellini va la pelota. Piquito del área. Se gira. A ver qué inventa. Se quiere marchar Lago Junior. La quiere poner. Se va de uno. Se va de dos. Todavía Lago. Todavía Lago. Le quiere poner. El disparo muy desviado. Se vio con confianza pero mala definición. Lo fue haciendo todo bien. Poniéndose hacia donde a él le gusta tanto. Que es ese perfil también. Haciendo movimientos para ponerse a su pierna derecha. Y poder buscar el segundo palo. Que es lo que más le gusta a Lago Junior. Pero no le ha salido bien. Hay que decir que yo creo que si nos está viendo la familia de Florit. O del chico número 20. Es que han cambiado los dorsales. Pero Florit no es. Lo digo porque nos han hecho aquí un lío. Lo digo porque igual el familiar del 20. Se nos queja. Pero si no viene a avisarnos. Pues oye. Han cambiado tantos jugadores. Que pedimos disculpas. Se complica. Hay que tomárselo un poquito así también. Estamos todos de la temporada Dani. Era un día que perfectamente podría haber sido de playa. De domingo de playa. Han sacado la piscina Roberto. No pasa nada. Exactamente. Aquí estamos. Así que. Familia que esté tranquila. Del dorsal número 20 del Pobles. 89. Queda uno Dani. Esto se va a los penaltis. Es una propuesta tuya. Bueno yo lo he propuesto. Pero insisto que no lo he confirmado. Pero yo creo que. Hombre. Estaría feo jugarse esto a un cara cruz. ¿No? Viviendo de la Eurocopa. De la emoción de tal. Deberíamos dirimirlo así. Si no hay goles evidentemente del partido. El trofeo evidentemente está preparado. Que se presentó el otro día también en el Vise Mallorca Stadium. Vino a la cúpula del Poblense. Estuvo la cúpula del Real Mallorca. Acompañando al equipo de Zapobla. En este trofeo. Seguiré y cultura. Viene Mallorca. Viene Mallorca. En Boulak. Quería romper el marcador. El disparo también defectuoso de Olivan. No lo engancha Ibra. Y rechaza la defensa del Poblense. Estamos ya en el 90. Roberto. Tiempo añadido. Yo creo que Luis Valle va a pitar de un momento a otro. Porque tampoco se ha perdido demasiado tiempo. A pesar de ese minutito para refrescarse. De hidratación. Pero además mira los cánticos ya de la afición mallorquinista. Que espera llevarse este trofeo. También lo espera el Poblense. En los penaltis hay un 50-50 Dani. Ojo con eso. Bueno la falta ahora de Pablo Mafeo. Una de las que pueden ser las últimas acciones del partido. Y ahora vemos ahí a Félix Vicente ¿no? El preparador físico. Bueno no lo vemos en imagen. Pero os lo cuento yo. Que está hablando también con otro de los porteros. Con Leo Román. No creo que vaya a hacer ya otro cambio ¿no? Supongo que no. Está explicándole algo y me ha dejado ahí la duda. Parecía eh. Me ha dejado ahí la duda. Pero no creo porque... Está ahí Chando también preparándose para seguramente esa lista que intuimos. Que no sabemos tampoco cuánto ha alargado, cuánto ha prolongado. Porque estamos ya en el 91. Fíjate que yo creo que Chando ha ido al delegado de campo y al cuarto árbitro. A preguntar. A preguntar si había penalti ¿no? Y se lo ha comunicado ahora. Qué bien vamos ahora para evitar un córner. Para evitar un saque de esquina. El desgaste que ha tenido que hacer para llegar a esa pelota. Y evitar que hubiese sido una pelota peligrosa para el minuto 91 ya. El total polense pero que quiere terminar el partido ahí en el área del Mallorca. ¿Eh? Quiere tener la última y la va a tener. La puede poner en el área Socias. Aunque no va muy... Se lo toma con calma, sí. Sí. Y ya no van muy sobrados de fuerzas. Va a jugar Socias. Estamos ya en el 90 y casi dos. Ponla, ponla, ponla. Juega. Miquel Jaume la pone hacia el área. Despeja Bava. Se marcha Lago. Y esta puede ser peligrosa porque puede ser además la última. Lago Junior, círculo central. Va haciendo metros y metros Lago. Se quiere marchar Lago. Hay falta, dice el colegiado. Sí, porque yo creo que Ibra se había metido en fuera del juego. Lo ha visto Lago. Y ha buscado esa acción individual. Hay tarjeta amarilla además para el jugador del Poblense. Pero bueno, esta sí que puede ser una de las últimas del partido en estos 90 minutos. La va a poner nuevamente Dani Rodríguez, el tigre de Betanzos. Dando instrucciones a sus compañeros. Vamos a ver cómo ejecuta esa falta Rodríguez. Me acompaña a Oliván, pero va a ser el gallego. La pone con pierna derecha templadita buscando a Martín Valdien. Puede ser bueno en el control. Le puede pegar pierna derecha. Y el gol. Gol. Del Real Mallorca en la última acción del partido. Marca Martín Valdien. Bueno, pues Roberto Mateo, que quería narrarnos los penaltis. Marcó el Mallorca en la última llegada prácticamente del partido. Como la puso templadita el tigre de Betanzos. Apareció Martín Valdien entre el sobaco para poner el primero, Roberto. Pues sí, ha llegado en el 93, ¿no? Cuando ya nadie lo esperaba. Seguramente ni el propio Martín Valdien, ¿no? Pero ha llegado ese gol del Mallorca, que evidentemente ha sido mejor. Ahí me sabe mal por el poblense. Porque ha aguantado todo el partido. Y me recuerda un poco, Dani, ¿te acordarás? El partido de Copa del Rey del año pasado. Que también aguanta aquel equipo... No sé si era de Madrid o no me acuerdo ahora el nombre del equipo. Pero el caso es que aguantó, aguantó, aguantó. Y Alex Alegría en el final del partido marcó aquel gol que clasificó al Mallorca. Pero bueno, marca Valdien. Se va a acabar el partido y va a ganar el trofeo número 49 de Sagricultura, el Real Mallorca. Que dicho sea de paso, Dani, ha sido evidentemente mejor. Sí, señor. Pues ahí está el árbitro que se lleva el silbato a la boca. Se acaba el partido. Pues en la última acción llegó ese gol de Martín Valdien, que la terminó tocando el jugador del Polense. Pero que iba adentro, evidentemente, y por tanto se lo damos al central eslovaco del Real Mallorca. Que ha dado la victoria en este trofeo Sagricultura. El saludo entre Luis García Plaza y Pep Barceló. La verdad es que, pues, enhorabuena al Polense porque ha presentado batalla. Y el Mallorca que solo ha podido ganar en la última acción del partido. Visto que el Mallorca no había sido capaz de marcar en los anteriores 92 minutos y medio. Pues sí que es verdad que el Polense quizá, ¿no? Pues seguramente está ahí ahora diciendo, ¿por qué no hemos llegado a los penaltis? Que ahí teníamos opciones, ¿no? Pero se la ha llevado el Mallorca, ha marcado casi en el 93 Martín Valdien. Dani, lo hemos contado para todos los espectadores de FICU y Canal 4 Televisión. Toda aquella gente que ha visto este primer partido de pretemporada del Mallorca. El martes se va al Mallorca, ya está. Daremos todos los partidos. Es un partido entretenido, un partido en el que Polense ha aguantado bien hasta que ha podido. Y se lleva el trofeo el Real Mallorca, que seguramente ahora pues vamos a ver. Sí, lo vamos a ver, ahora estaremos viendo esas imágenes de los jugadores del Polense también, ¿no? Agradeciendo el apoyo de su gente, muchos mallorquinistas evidentemente aquí en Zapobla, pero también contentos, ¿no? Con la imagen que ha dado su equipo esta temporada, van a refrescarse también un poquito los jugadores del Real Mallorca. Y bueno, pues vamos a estar pendientes también de esa entrega de ese trofeo, que ya decíamos, ¿no? Una escultura hecha por un artista de aquí del municipio de Zapobla. Está preparado ya también Alfonso Díaz, el consejero de grado del Real Mallorca, junto a Miquel Vannarsa, Miquel Bolondro. Y también la presidenta, ¿no? Del consejero de Mallorca, Catalina Cladera. Y también, evidentemente, pues el Val de Zapobla. Y el incombustible, ¿no? Miquel Vestard, el presidente de la Federación Balear de Fútbol. Y vicepresidente de la Española. Exactamente. Vamos a ver... Está ahí Pep Barceló también, ¿no? Diciendo a los futbolistas que estiren un poquito antes de marcharse. Ha hecho un gran esfuerzo el poblense. Hoy ha aguantado bien. Estoy viendo ahí la cara de Luis García Plaza. Ahí hablando también con Lago Junior, comentándole alguna cosa. Y hay que recordar, Dani, que vamos a ofrecer en directo el partido del próximo miércoles, día 21, a las 8 de la tarde, entre Mallorca y Cartagena. Será desde la anuncia ya, donde va a estar el Mallorca haciendo hasta tres partidos ante el Ibiza. Y veremos ya luego el siguiente partido. También contaremos aquí en FICU Televisión y en Canal 4 el partido ante el Estad de Brest y el Mallorca, que va a jugar ante el Huesca. Y luego ya el Ciudad de Palma para terminar contra Caglery. Ahí estaremos, ¿no? El trofeo veranigo clásico del Real Mallorca, el Ciudad de Palma, a una semana de empezar la competición. Evidentemente, pues ya será un test ya muy, muy, muy serioso de cara al inicio de la liga en el retorno del Mallorca a la máxima categoría. Y ahí el presidente del Poblense, que también estamos viendo, ¿no?, que le está entregando también una camiseta. Y de un momento a otro, pues ahí vemos la imagen, ¿no? El patrocinador también de este trofeo, Segri Cultura, la 49 edición. El año que viene a los 50. Tendremos que volver, Roberto. Hombre, hay que volver. Este equipo ha funcionado. Encima te vas contento. La afición del Mallorca contenta porque se ha llevado... Yo, fíjate, creo que hasta los mallorquinistas hoy estaban esperando dos penaltis. Sí, ¿no? Y hasta los mallorquinistas, aquellos que a lo mejor ahora están diciendo, ¿qué dice este loco? Bueno, pues también estaban esperando dos penaltis para que siempre hagan un poquito más de emoción cuando la gente ya se está marchando. Pero ahí está el tiro arbitral hablando con Chando, que yo creo que Chando estaba también, como tú decías, ¿no?, preguntándole al delegado. Sí, a ver. Y esperando a ver cómo se resolvía, ¿no?, este trofeo. Veo también desde aquí a Juan Roca, nuestro compañero. Ahora iremos con él, pero antes vamos a ver a Manolo Reina, ¿no?, que ya se está acercando a recibir, ¿no?, ese trofeo que se va a ir directo a las vitrinas del Levisi Mallorque Stadium. Y en esta edición número 49 de este trofeo Segricultura, uno de los trofeos, pues, clásicos, ¿no?, del verano futbolístico mallorquin. Y ahora, pues, llega Manolo Reina para recibir ese trofeo, que como decimos, es una escultura, ¿no?, hecha por un escultor de esa pobla, con esas patatas y esa herramienta, ¿no?, con la que trabajaban el campo aquí los pobles en su día. Y bueno, Roberto, nosotros vamos a finalizar, ¿no?, de nuestra parte y se va a quedar roca también ahí, pues, y la gente en el estudio. Pues, analizando también este pospartido, Roberto. Ha sido un placer, ¿eh?, les dejamos ahora con Juan Antonio Bauzá, Pedro López Oquillo, Gori Jaume, Juan Roca y con todo el equipo, ¿eh?, de FIGWI, Canal 4 Televisión, que os ha ofrecido este partido y que os va a ofrecer toda la pretemporada del Real Madrid. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias por ver el video.